Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Masajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Oh man, that fucking freak up on stage. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal. Noche Paranormal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Bueno, mi historia que yo tuve Paranormal fue cuando tenía 14 años. Mi papá le diagnosticaron cirrosis. Lo fui a ver al hospital como a las 11 de la mañana más o menos. Y yo lo miraba a él y él no me conocía. Miraba para el techo y hablaba solo. Yo me fui muy mal esa vez. Y entonces volví a mi casa. A la noche cuando me acuesto a dormir yo no podía dormir en toda la noche. Y él trabajaba en una feria eso donde una feria de barrial donde están los carritos. Siempre se levantaba muy temprano. Tipo 4, 4 y media de la mañana. Bueno, esa noche yo no podía dormir. Y yo dormía en la pieza al lado de él al lado de la pieza de él y escucho unos ruidos de la pieza de él como de ojota. O sea, como a esa hora que él se levantaba tipo de ojota cuando alguien se baja a la cama y se quiere poner el ojota y se arrastra a los pies. Y escucho en el baño como que se levantaron a hacer pis. Así. Entonces no podía dormir en toda la noche. Cuando pasa la mañana me duermo me vienen me tocan la puerta a las 11 de la mañana más o menos y me avisan que mi papá había muerto. Así que era como una señal de que él ya iba a fallecer. Pero se escuchó bien nítido los ruidos de los pies arrastrando hasta el baño. Bueno, esa fue mi historia paranormal que tuve con mi papá. Hola, soy Matilda tengo 10 años vivo en Ituzangó Buenos Aires y quería contar la historia de un gatito que se llamaba Bullito que tuve que falleció y unos días después de que falleció las cosas empezaron a caer y mover solas y fue muy raro porque las cosas estaban normal y de la nada se caían. Bueno, eso nada más. Chao Buenas noches a toda la gente de la radio paranormal me llamo Rodrigo y estoy en casa acostado escuchando la radio y bueno, nada quería contar mi historia más que a mí me pasó a mi papá hubo un tiempo que mi tía salió de vacaciones mi tía era de moverse mucho de casa en casa y se fue de vacaciones le dejó en la casa a mi papá que es mi hermano ¿no? para que se la acude y él iba todas las noches todas las noches iba a ver cómo estaba que estuvo bien se quedaba una hora tomó unos mates de la tele y después se venía y bueno, un día fue estaba cansado y sonrío teníamos todo prendido ¿no? ahí se acuestan a una cama a una pieza que estaba ahí para descansar en la pieza de mi tía y se escuchó estaba acostado bueno, se acuesta dice que primero sintió ruido ¿viste? en el comedor y estaba él solo solo había un perro y un gato que era de mi tía estaba solo y bueno dice que levanta la cabeza se acerca no había nada el perro estaba tranquilo el gato también estaba durmiendo se volvió a acostar y al rato dice que siente como si fuese que alguien se acostó al lado como si fuese que alguien se sienta así y abrió los ojos pensando que era el gato o el perro y cuando vio lo tenía el gato en la cama durmiendo obviamente y al perro en el comedor todavía y le pareció medio raro pero bueno decidió mirar para otro lado hacerse el boludo para no le agarre miedo digamos creo yo y dice que bueno volvió a acostarse se relajó y a los 10 minutos dice que de golpe en la nariz sintió olor pero olor feo como podría y bueno automáticamente se levantó se asustó ahí y se fue se fue se apagó todo y se fue dejó los perros el gato le dio lo que tenía y se fue nos contó si no más pero yo creo que ha sido feo algún consejo algo que podría hacer buenas noches hola Héctor cómo te va buenas noches bueno mi nombre es Fernando yo te estoy hablando desde Santa Cruz Bolivia lo que quería comentarte mira que hace ya unas 3-4 noches atrás tuve un episodio muy feo para mí yo estaba durmiendo a las 3-4 de la mañana no me podía despertar sentí que me estaban apretando mi cuello me estaban ahogando me estaban apretando no podía respirar me sentí esa sensación horrible de ahogo no podía respirar me senté en la cama me desperté todo asustado me desperté con la garganta sumamente tomada no podía respirar mi esposa se asusta y me dice ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Fernando ¿qué te pasa? yo no puedo respirar no puedo respirar si estás respirando no puedo respirar no puedo respirar y no me dice pero estás tranquilo estás respirando yo te vi respirar estuviste respirando normal y yo sentí que algo me apretó mi cuello que no podía respirar yo antes de venir acá no sé si creía o no creía pero antes de venir acá a Bolivia que vine por motivos de trabajo y demás yo en Buenos Aires fui a una a una maíz de santo que me tiró las cartas y me dijo que acá en Bolivia había una persona tengo mi familia mi padre vive acá hace muchos años tiene otra mujer me tiraron las cartas y me dijo que había una mujer que me hacía trabajo para que yo no esté cerca de mi padre de hecho nunca tuve una buena relación con mi padre bueno no me costó creer porque bueno que hacían trabajos para que yo me muera o sea esté lejos de este país y no di bolilla la verdad me vine igual y te puedo asegurar que hace dos años la cosa está complicada para mí se complicó me enfermé se me traba todo absolutamente todo lo que hago se me corta entonces definitivamente creo que es creer y ver y tengo esa esa sensación adentro esa esa desesperación de querer volverme a Buenos Aires y y a veces también de bronca digo no, no puede ser que esto me gane y desde hace tres, cuatro noches que sentí que que casi me muero fue una sensación horrible bueno eso era Héctor quería saber si te paso consultarte si están así te escucho todas las noches hace muchísimos años y te mando un saludo a todos y un abrazo a la distancia hola Héctor te comento estoy escuchando tu radio con un teléfono con el otro que te estaba viendo por Instagram y se me apagó el teléfono amigo y se me apagó la imagen tuya cosa de loco no lo puedo creer hola Héctor Rosy ¿cómo estás? muy buenas muy buenas noches saluditos desde Antofagasta Chile yo vivo en la comuna de Tocopilla nosotros limitamos para que tus bueno todos los usuarios escuchen nosotros limitamos con Jujuy o Salta bueno mi historia consiste en lo siguiente yo trabajo en la gran minería en Chile nosotros manejamos en la en la noche en mucha distancia en alta horas de la noche cuento corto para hacerte lo más breve posible voy manejando a 140 kilómetros por hora en una camineta Mitsubishi Katana se aparece una luz a mi costado derecho en ese costado derecho esa luz es una luz LED que es muy imponente es una luz muy fuerte ya voy a 140 kilómetros por hora por ende la luz se tiene que retroceder y esa luz se mantenía se mantenía y yo dije bueno si voy a 140 kilómetros por hora porque la luz no retrocede cuento corto sigo manejando sigo escuchando una música electrónica sigo manejando saliendo de la mina esta luz al momento de yo mirar a mi derecha esta luz se auto levanta por decirlo así se levanta y tiene una percepción cuando yo voy llegando a un parque eólico cerca de la ciudad de Calama que es una parte del norte de Chile esta luz se pone arriba se pone arriba de la camioneta porque es una camioneta Mitsubishi Katana se me apagó el celular se me apagó el pendrive se me acabó perdón se me acabó también se me apagó también la camioneta entonces fue una situación muy incómoda ahora si tú me preguntas a mí son seres de otros planetas yo no quiero que sean seres de otros planetas yo considero que son prototipos de espionaje de las grandes naciones me explico o sea como Chile y Argentina tenemos recursos naturales yo considero que son prototipos de las grandes naciones de espionaje que tiene esa tecnología para que le digas a toda la gente que no confundan conceptos de lo que es un ovni con extraterrestres generalmente la gente confunde conceptos así que bueno Héctor un saludo desde Antofagasta Chile de Tocopilla te escucho te divulgo eres un capo como dicen en Argentina me encanta la tonada que tienen desde Chile te mando un abrazo gigante y eso vale muchas gracias Héctor un abrazo hola hola Héctor hola la mona saludo para todos escucho el programa todos los días soy panadero soy Caspal de Rosario hace 25 años que soy panadero bueno lo que me pasó a mi fue me han pasado varias cosas para mi hermano en todas las panaderías que trabajé pero ahora te voy a contar una que me pasó en una panadería llamada Rosario nosotros entrábamos a las 2 de la mañana y había dos cuadras una donde hacían fatura media luna bizcocho y la otra donde estábamos nosotros que estábamos la panificación que hacíamos pan enemigo pan hamburguesa torpedos todo eso todo eso bueno nosotros entrábamos a las 2 de la mañana cuando entrábamos ahí parecía que entraba a un cementerio lo fiel que estaba en una cámara no sé una sensación horrible cuando prendía las luces bueno veíamos sombras siempre pero no no le damos importancia un día estábamos yo y un compañero de trabajo reemplazando al personal de adelante entonces estábamos trabajando en los dos lados nosotros dos un domingo que tenían franco los otros panaderos y bueno estábamos nosotros dos que teníamos que ir a cocinar a hacer el pan y algunas cosas bueno yo estaba en el fondo haciendo el pan y mi otro compañero estaba adelante cocinando la fatura los bizcochos todo eso fue todo armando el pan solo y vos tenés que pasar por el armador el pan de un lado la masa de un lado y te sale el pan del otro lado lo tenés que poner en la lata y va en un carro bueno cuando yo agarré la lata voy en el carro veo la sombra que me me traspasa en el cuerpo fue un momento horrible una sensación se me ponen los pelos de punta ahora en el momento lo puteé me fui para adelante con mi amigo le conté lo que me había pasado me había asustado bueno después volví seguí trabajando no pasamos nada al otro día fui le prendí velo y le dije que yo no iba a molestarlo ahí que yo simplemente iba a trabajar que no quería que me molesten ni que me perdonen pero que yo iba a trabajar ahí no iba a estorbarlo o hacerle mal a ella y de ahí desde que le prendí a ella no me molestaron más esa fue mi historia y es real hola buenas noches Héctor me gustaría contar una historia que me pasó a mí a mi cuñado y a mi hermana nos pasó el año pasado todo pasó cuando mi abuela que es curandera se fue de viaje a Tucumán y mi hermana se quedó cuidando la casa con mi cuñado y mi sobrinita y dicen que un día encontraron en la ladera encontraron como papelitos encontraron papelitos adentro de un de un paquetito donde te tomás la diabetes dicen que el orión y que había estaba el nombre de mi hijo que no quería que nos deje y que no nos abandone dicen que los quemaron a esos papelitos porque eso era brujería entonces los queman mi hermana y mi cuñado para no tener eso en la casa dice que después de me contaron que después de quemar esos papeles empezaron a sentir una presencia una presencia en la casa que eran tres estaba mi hermana mi cuñado y mi sobrinita y dicen que se sentía alguien más que se sentía como que había cuatro personas en la casa bueno un día mi cuñado va a buscar su computadora que queda él solo en la casa él agarra entra a la casa mira que agarra la computadora y ve que está la cortina media abierta del living y él agarra cierra la cortina y pone el sillón para que no se vuelva a abrir para que no se haga adentro dice que cuando sale para afuera mira de nuevo la cortina y la cortina está abierta y a él le parece imposible porque estaba cerrada y se metió de nuevo cerró la cortina y puso un sillón para que no se mueva dice que sale y que cuando mira por la ventana lo puede creer que había una señora viste de blanco mirándolo dice que no quiso volver a entrar y se fue corriendo dice que estaba muy asustado y yo cuando me contaron esa historia yo tenía un rosario yo me sentía protegido yo creo en Dios cuando me contaron esa historia yo me empecé a reír y decía eso es mentira no pasó nada me fui a dormir me levanto tres y media de la mañana tosiendo con ahogado muy ahogado como que me había ahogado feo y me volví a dormir cuando me levanto tengo rasguñadas de todo en el cuello rasguñadas pero como que tres rasguñadas en el cuello y de ahí ya tuve miedo de ir por un tiempo a lo de mi abuela me encanta su radio los estoy escuchando con mi novia y genial las historias que están contando ¿cómo estás Héctor? buenas noches Robert de González Catán nunca te mandé ninguna historia porque por suerte no tengo nada de ese estilo de paranormal tuve un par de episodios en casa pero no no lo tomé como paranormal no sé si será paranormal o no pero justo que estaban hablando de los velorios yo pienso exactamente igual cuando vos te morís la persona que está en el ataúd no recibe nada porque está muerta y yo siempre le dije a mis hijos bueno ya me muera ya saben lo que tienen que hacer me tienen que cremar y tirarme la ceniza en un recital de rock como yo voy a todo lado por lo menos a ver a la renga a todas las provincias voy a tener que ir a un recital y tirarme la ceniza en un recital de rock y eso es todo y ahí voy a morir feliz o voy a descansar feliz como sea porque ya estoy muerto bueno Héctor tengo un abrazo beso mona muy buen programa gracias querido y a todos ustedes 9 y 20 en la noche de la República Argentina en la noche de este jueves 6 de abril del 2023 fin de semana largo semana santa jueves santo energías especiales que se están moviendo ahora más allá de la parte espiritual de la parte religiosa de la pascua ustedes saben que estas son fechas especiales también para todo el movimiento de energías energías que se mueven también en este programa en la noche paranormal estamos en vivo nos quedamos hasta las 12 de la noche para hablar conmigo para contarme tu historia tu experiencia ya abrimos el teléfono directo de la radio 011 4 535 42 04 marca ahora 4535 42 04 desde cualquier lugar del país 011 4 535 42 04 en vivo también podes agendar el whatsapp paranormal no es el whatsapp de la pop este es el whatsapp exclusivo de paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 escribís la palabra vivo dos puntos título a tu historia ponelo un título y envéala al 11 27 84 1073 te llamamos a vos te ponemos al aire relatas tu experiencia paranormal nos encantan los audios tómate un par de minutos graba tu nota de voz tu mensaje de whatsapp 11 27 84 1073 mandame tu audio 11 27 84 1073 también me encanta a la mona y a mi nos encanta interpretar tus historias ponerle voz a tu historia escribí entonces tu experiencia paranormal mandala al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 abrí mi cuenta de instagram estoy en vivo transmitiendo en arroba hectorlocutorok arroba hectorlocutorok seguime ahora en instagram subite a este vivo que estoy haciendo y que voy a dejar colgado en la cuenta arroba hectorlocutorok como nadie que saluda marian velez hola marian hola flema punk 10 0 7 gabriela álvarez alonso se suman en vivo en arroba hectorlocutorok en el vivo adri dilello lore romero mauri mauri hola héctor hola héctor hola héctor soy mauri de loma saludame fiel oyente héctor buenas noches soy rivero cristian de ceiza te escucho desde siempre siempre adelante dice diego silvina escuchando en el auto dice andrea isabel lópez héctor besos desde bariloche dice lorena guzmán aru fernanda ani ribera hola desde chile dice inaf 26 hola héctor mar al maras también presente todos conectados y todos en vivo ya los leo aprovechen todos los amigos y amigas que están en instagram siguiendo este vivo en héctor locutor ok héctor locutor ok a subir una historia a mandar un mensaje privado me encantaría que todos los que estén escuchando la radio puedan hacer una historia mostrándonos cómo escuchan cómo viven el ritual de noche de jueves estás en tu casa estás preparando la cena ya estás cenando en la cama tal vez algún afortunado afortunada que pueda escuchar este ritual debajo de las sábanas con las luces apagadas nos estás escuchando por radio tradicional en pop 115 tenés un equipo de radio quiero ver todo eso te propongo que me mandes un video o que hagas una historia en instagram etiquetándome héctor locutor ok héctor locutor ok así reposteo todas las historias estás escuchando en una radio tradicional a pilas con sintonía tradicional analógica es una radio digital es un equipo existen todavía los mini componentes habrá alguien escuchando la radio en mini componente de estos noventosos bueno tomale una foto hace una historia en instagram y etiquetame héctor locutor ok así te escucho héctor estarás escuchando por la app de pop de paso te la digo www.radiopop.fm esa es la página www.radiopop.fm también te podés bajar la app de pop radio desde app store o google play a tu teléfono celular muchos que nos están escuchando en los teléfonos pero a través de las radios de los teléfonos por aire por 101.5 en buenos aires o por la repetidora en el interior otros están en vivo en nuestro canal de youtube el de la radio pop radio 101.5 pop radio 101.5 quiero ver si estás escuchándonos por la tele por youtube tomale una foto al smart tv a la computadora a la notebook mostrame que estás escuchándonos por el canal de youtube estás escuchándonos en el auto mucha gente está en tránsito en la ruta yendo a unas mini vacaciones por semana santa hay mucho auto en la ruta ahora bueno el que no esté conduciendo que tome una fotografía sin flash y que nos muestre un videíto que nos muestre cómo nos escucha en qué punto de la ruta y de qué ruta yendo a qué provincia a qué ciudad estás mandame un video de 20 segundos video vertical podés mandarlo al whatsapp paranormal al 11 27 84 1073 o podés etiquetarme en una historia de instagram héctor mirá así te estamos escuchando estamos yendo a dónde etiquetame en instagram héctorlocutorok arroba héctorlocutorok dónde estás ahora en un micro de viaje con auriculares puestos estás en aeroparque en el aeropuerto de 6 a rumbo a el vuelo que te va a llevar a qué provincia a qué lugar a qué país o estás en otro país escuchándonos por la web por youtube o escuchándonos más tarde otro día vos tal vez no estás en jueves 6 de abril es otro día es viernes es sábado es domingo es fin de semana estás en mi canal de youtube este programa y todos los programas los subimos a mi canal de youtube que es arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal mi canal de youtube para hacer maratón de la noche paranormal maratón de las historias centrales anda a suscribirte al canal de youtube arroba trasnoche paranormal si estás en mi cuenta de instagram en el link de la biografía tocas ahí te suscribís al canal de youtube gratis si estás en twitter mi cuenta de twitter arroba héctorlocutor el clásico héctor mucha gente que me dice héctorlocutor directamente por la cuenta de twitter arroba héctorlocutor en el link de la biografía tocas ahí te suscribís mi tiktok también es héctorlocutor héctorlocutor anda al tiktok link de la biografía y te suscribís también estamos todos conectados en la puerta de la radio en Uriarte Nicaragua hay un amigo que se está por sacar una foto venga que lo estoy esperando que buena gente que soy dios mío te estoy esperando a vos loco dale estoy para la gente no sé que me está mostrando ah me está mostrando una cosa de spotify bueno perfecto que escucha por spotify les mandamos un beso grande bueno dije todo lo que les quería decir ahora me toca trabajar hola mario estás en vivo buenas noches hola buenas noches héctor me gusta el programa hace un tiempo que lo escucho y bueno quería contar mi historia bienvenido Ale te escuchamos si este yo ahora tengo 52 años yo cuando me ocurrió esto fue en el año 85 más o menos tenía alrededor de 15 años resulta que que yo tenía un quiste en cada pierna me habían sacado radiografía en el hospital y una amiga de mi tía porque yo me crié con mis tíos le dijo que fuera a una iglesia que carismática que iba a ser salvado y entonces me dijo que fuera y y fui y resulta que que cuando voy a esa iglesia tenía algo mucho más que eso que tenías porque empecé a sentirme mal me empecé a descomponer y cuando yo escuché la voz de un hombre que me dijo si te preguntan que te pasa decíte que nada y yo era un chico más o menos de 15 años petiso de grado flaquito así muy 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 entonces cuando me vinieron a preguntar que me pasaba le dije con la voz de un hombre gruesa emplodosa nada y ahí me descompuse y como que perdí el conocimiento entonces este cuando estaba así despertando volviendo en sí escuché a mi tía los gritos que le gritaba a la gente porque me sostenían entre ocho personas entre ocho personas para por lo que estás describiendo me había descompuesto escuchame escuchame escuchaste una voz primero que te dice eso luego empezás a tener una fuerza sobrehumana estás hablando o por lo menos estás describiendo una posible posesión sí es que era una posesión yo yo no sabía porque era chico no sabía que estaba así poseído Dios mío hicieron una liberación mi tía le gritó a la gente de ahí me llevaron a un hospital en el hospital Lucio Meléndez de Adorepo Leuco mi tío y los médicos me preguntaron qué me había pasado me hicieron que me quedase tranquilo y me inyectaron Valium 3 pero uno de los médicos después que me dejaron un rato con el Valium me alumbró los ojos con una linterna y yo me encubrecí de tal manera que vinieron a agarrarme los médicos eran cinco médicos grandotes personas de porte grande y no me pudieron sujetar porque los hice volar por el aire Dios entonces me ataron a la camisa y me dieron Valium 5 o sea te medicaron escúchame te medicaron te llevaron a un psiquiátrico y te quedaste con un problema de audición te medicaron te llevaron a un psiquiátrico y cómo terminó la historia hoy estás bien podemos decir que hoy estás bien porque fueron al final fueron digamos la gente de la iglesia el pasto eso fueron para mi casa yo sentía que ellos iban a venir antes que viniesen lo sentía dentro mío pero tuve una sensación rara entre sentía miedo porque sentía que ellos me venían a matar y cuando los vi también al mismo tiempo de miedo sentí dos sentimientos juntos porque sentí odio y quería matarlos y me sujetaron y estuvieron dos horas liberándome oíme y lograron liberarte completamente había un vecino de mis tíos se asustó porque decía que parecía de una película de terror y si por lo que estás contando hablaba dos voces por lo que estás contando que no me quería volver al infierno que bárbaro mario gracias por relatar tu evento te mandamos un gran abrazo bueno gracias saluda mona saludos bendiciones para todos bendiciones para vos también nueve con treinta y dos en la noche de la república argentina estamos en vivo para hablar con nosotros cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro ese es el directo de la radio el whatsapp paranormal once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres romina carballo la mona hola mona buenas noches cómo estás héctor rossi cómo están ustedes que están escuchando en este momento en el aire de pop ciento uno cinco y hace poco héctor se refería a lo ocurrido con jimena varón que tenía que ver con con esa imagen que detectaron a través de una foto y de un video realmente salió otro último momento que tiene que ver con jimena que ella pide protección porque se ha quedado angustiada y dice que le han pasado un montón de situaciones paranormales que a lo largo de las semanas de a poco cuando se recupere de este hecho va a ir contando nosotros siempre hablamos de la protección de las energías de las guías espirituales y demás que es lo que jimena en este momento está viviendo también hay gente que la cuestionó que le preguntó si era real si la foto era trucada si ella había generado esto para que comenten los usuarios en redes vos que pensas que crees al respecto de lo que vio jimena y que crees con respecto a que ella esté pidiendo protección celestial para proteger su casa sus mascotas y también a su hijo te dejamos la inquietud en nuestro whatsapp paranormal 11-27-84-1073 bien en un ratito lo ampliamos mona se quedan con nosotros a las 9 de la noche 33 minutos está Ivana desde Estados Unidos hola Ivana cómo te va hola cómo estás bien bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia muchas gracias bueno tengo varias pero esta es una historia con mi papá un sábado por la tarde estábamos nosotros hablábamos todos los días por teléfono él vivía en San Juan y de la nada en realidad salió la conversación del día que nosotros nos muriésemos y él tenía la idea él era ingeniero y él afirmaba que los seres humanos somos energía y él decía que la energía no se muere se transforma entonces basado en ese pensamiento empezamos a conversar y nos hicimos la promesa de que el día que nos muriésemos íbamos a encontrar la manera de comunicarle el uno al otro cómo estábamos seis o siete meses después mi papá fallece yo sentía olor a cigarrillo de él él fumaba mucho y muchas veces yo sentía olor a cigarrillo cuando estaba paseando mis perros etcétera pero nada más unos seis años más tarde después que después del fallecimiento de mi papá yo estaba en mi casa estaba sola en la casa y siento escucho un tren que era el juguete favorito de mi hijo que hacía ruido entonces voy a la sala desde la puerta de mi dormitorio estaba la sala y después venía la cocina y veo el tren que iba desde la sala a la cocina entonces yo pensé ah bueno era imposible mi hijo estaba en la guardería mi marido estaba trabajando mis perros estaban unos conmigo los otros en el patio imposible entonces pensé ah bueno algo está apretando el botón del control remoto y por eso el tren se mueve busco entre los juguetes de mi hijo no encuentro el control remoto de hecho sigo sin encontrarlo esto fue hace muchos años atrás nos hemos mudado después de eso nunca apareció el control remoto entonces me quedo mirando el tren que iba hasta la cocina y se paraba como esperando que yo mirase y volví hasta mis pies se paraba y volví hasta la cocina entonces entendí en esa casa los dos dueños anteriores habían fallecido ahí en la misma casa uno en el patio y el otro había agonizado durante mucho tiempo estuvo muy enfermo y después se murió en el hospital entonces entendí me acordé también que a mi papá le gustaban mucho los trenes entonces me paré en el medio de la sala y dije tranquila yo no sé quién sos dije en voz alta yo no sé quién sos no te tengo miedo pero si sos mi papá ya te entendí entendí que me estás cumpliendo la promesa y que me estás diciendo que estás bien y en ese instante el tren se paró y nunca más nunca más funcionó y seguramente tenía que ver con él porque este tipo de eventos que hemos escuchado mucho acá lamentable a ver lamentable o afortunadamente porque no sé si el hecho de que estuviera todo el tiempo presente te hacía bien o te hacía mal pero desde el momento en que entablas el contacto deja de ocurrir el fenómeno esto sí es algo concreto correcto y en realidad para mí fue porque desde que él falleció yo trataba yo me acordaba de la promesa entonces decía bueno a ver si sintonizo la radio y jugaba con la radio no no funcionaba pensaba a ver qué manera puedo hacer siempre he tenido mucha curiosidad desde ese momento yo entendí sí él se pudo comunicar le encontró la vuelta encontró la vuelta con algo que para él era simbólico le gustaban los trenes este no no tuve miedo en realidad fue bastante significativo para mí claro claro no te voy a decir ni que me asustó ni que no no cerró la historia se cumplió la promesa correcto exacto bueno Ivana otro día seguimos hablando porque como dijiste tenés más historias te mando un beso grande chao gracias chao hasta la próxima vivieron ustedes algo parecido viviste algo parecido hablaste con alguien esta es una una conversación a ver voy a tratar de describirla incómoda porque hablar con alguien de la muerte de esa persona o tuya me da la impresión de que eso no se habla con cualquiera ¿no? que que es un diálogo que tenés con alguien que querés mucho con alguien con una amistad profunda con una pareja con un padre una madre un hijo hablar de cuando estemos muertos nos vamos a volver a encontrar en definitiva un poco del mensaje es ese ¿no? y la promesa de hacerle saber al otro que está bien ¿no? o sea yo no sé si vos viviste la experiencia por eso te invito a que me la cuentes en el whatsapp en un audio o en vivo si querés o en mi Instagram en Héctor Locutor ok si viviste la experiencia de hablar con alguien y pedirle o que la otra persona te diga mira cuando yo ya no esté te voy a hacer saber que estoy bien o que llegué bien porque también en la muerte del otro o sea cuando vos te quedas de este lado hay algo de querer saber si está bien el que murió que en definitiva la pregunta es muchísimo más profunda pero también simple en realidad no querés saber si está bien querés saber si sigue existiendo ¿no? si quieren un poco más filosóficamente hablando del tema cuando vos decís haceme saber que estás bien no sé voy a poner un ejemplo un poco doloroso a las personas a las que les toca acompañar a un ser querido a morir porque tienen una enfermedad irreversible porque están en cuidados paliativos porque ya no se puede hacer nada y solo acompañás a la persona a que tenga una muerte digna se dan estos diálogos ahí o es como un terreno bastante propicio para hablar de esto y si no ¿cuándo? ¿cuándo vas a hablar de esto? y el que se está muriendo que ya sabe que se está muriendo te lo puede decir mirá yo voy a hacerte saber que estoy bien y vos o sea el otro se muere ¿no? la otra persona muere vos te quedas acá viene el duelo y hay un tiempo en el que vos estás esperando el mensaje que que esperamos cuando estamos vivos también ¿no? el mensaje que te manda esa persona que querés mucho que te dice llegué bien que el ida y vuelta del llegué bien va desde nuestra mamá nuestro papá nuestro hijo hija hasta nuestra pareja solamente a una persona que querés mucho le pedís avísame que llegaste ¿no? no sé si comparten estoy elaborando lo que siento y pienso en el aire no lo tenía pensado pero me inspiró un poco Ivana vos a una persona a la que querés mucho le pedís esto de avísame que llegaste bien y viceversa ¿no? o sea se lo mandas vos el mensaje a alguien que querés mucho también o que te quiere mucho el mismo ida y vuelta es el que se haga con el que se muere el mensaje de avísame que llegaste bien es en realidad dígame si no estoy en lo cierto en realidad es el mensaje de decime si seguís existiendo porque sería muy doloroso duro triste horrible que cuando el otro se muera ya no exista más ¿no? o sea el otro se murió bueno listo ya esa persona no existe más hay una parte de nuestra mente que procesa a la muerte así hay una parte de nuestra mente que para entender qué pasó está como obligada a procesar la pérdida así bueno esta persona ya no va a estar más tengo que aprender a seguir viviendo sin esta persona no porque porque uno sea dependiente del que se va del que parte sino porque no lo vas a ver más no lo vas a abrazar más no lo vas a escuchar hablar más no lo vas a no va a estar físicamente en ningún lado acá se va a abrir un paréntesis y muchos me van a decir no Héctor está está en el cementerio por ejemplo bueno yo el otro día les decía que no comparto nada de los rituales fúnebres tampoco el del cementerio pero no quiere decir que yo tenga una razón por sobre la tuya no es solamente mi punto de vista lo digo al aire pero el avísame que llegaste el avísame que estás bien es en realidad dame una señal de que seguís existiendo y por carácter transitivo si el que murió me da una señal de que sigue existiendo y de que está bien también te tranquiliza eso te tranquiliza por el que murió y te tranquiliza por vos que cuando te mueras vas a seguir existiendo y vas a llegar a un lugar donde vas a estar bien ¿se entiende? está todo conectado este programa está basado está apoyado en ese pilar aunque parece un programa de radio en el que contamos historias de terror solo eso es una excusa para que sea entretenido de fondo está esto la esperanza la fe el misterio lo inexplicable el compartir estas historias que son como piezas de un gran rompecabezas que te llevan a vivir una experiencia distinta por eso a este programa de radio le va bien no tiene que ver específicamente con el laburo nuestro tiene que ver con la energía totalmente diferente que se empieza a generar a medida que vamos transitando el programa por eso a mí no me gusta a propósito de las tandas que tenemos en la radio y les agradezco a la gente de la radio también que me permite esto me gusta ir administrándolas de manera tal de que no se corte esto que va creciendo que va creciendo que va creciendo respiramos en la tanda y después seguimos pero hay algo más incluso en este programa hay algo más yo no sé si estoy delirando si estoy exagerando tengo ese rasgo en mi personalidad de ser exagerado así que no me voy a ofender si me dicen no sos un exagerado pero para mí hay algo más o por lo menos yo lo siento así hay una energía especial voy a usar varias frases para que vos me digas en cuál te resuena más hay una energía especial vibramos de otra manera mientras está el programa al aire mientras vos lo estás escuchando y a nosotros nos toca haciéndolo ir haciéndolo hay algo especial hay hay una energía extra hay una presencia extra hay un continente distinto que nos contiene quiero decir hay una burbuja entramos en un lugar pasamos a otro estado hay algo que se modifica en nosotros desde que empieza este programa hasta que termina o desde que lo empezás a escuchar hasta que lo dejas de escuchar para los que están en plataformas como que nos conectamos a otra fuente de energía termina el programa lo dejamos de escuchar y nos desconectamos y volvemos a a lo más práctico a veces superficial volvemos a la rutina estoy equivocado ustedes sienten algo así les pasó vivir algo sobrenatural mientras nos escuchan muchas personas que están del otro lado han perdido un ser querido en este tiempo en estos 10 años que lleva el programa escuchaban el programa con ese que ya no está y ahora lo escuchan sin esa persona porque murió sin embargo la sienten vigente presente se sienten acompañados y el programa tiene algo que ver con eso bueno te quiero escuchar abro el whatsapp también para eso 11 27 84 1073 11 27 84 1073 me mandan un audio y lo ponemos al aire si me quieres hablar en vivo 4 535 4204 4 535 4204 es el teléfono directo de la radio mi instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok bueno si me guío por la gente que me está mirando ahora en el vivo de instagram todos sienten parecido es muy verídico lo que decís héctor siento lo mismo moni me dice pasamos a otro estado porque hay una energía especial héctor tenés razón estamos en una frecuencia distinta angry me dice el programa es súper inmersivo me encanta héctor me dice adrián efectivamente hay una energía especial le hice la promesa uu acá me están contando una buena historia paredes 8068 los que tengan historias por favor me lo mandan por privado porque en los comentarios de instagram me las pierdo o me mandan por privado su teléfono maggie magda dice somos energía héctor dice mierda te estoy escuchando y mirando tenés razón hay algo más bueno banquemos un segundo descomprimimos con una tanda y seguimos en vivo no se vayan héctor rosy en 115 la pop 115 la noche paranormal héctor rosy en la pop hola héctor que tal buenas noches te quería contar mi historia paranormal eso nos pasó en casa cuando hace unos años atrás estábamos con mi mujer estaba embarazada y estábamos con la nena chiquita en ese entonces tendría unos dos años y medio más o menos estábamos comiendo vivimos en una casita que tiene un piso y arriba en el piso de arriba hay un descansito y tienes las entradas de las dos habitaciones y el baño no había nada más estábamos cenando a eso de las 10 11 de la noche y de repente mientras estábamos comiendo abajo casi en silencio se escucha un ruido arriba un ruido como que cae una lata mi mujer tenía una lata en la que guardaba colitas y cositas así de la nena o de ella juntaba todas las cosas ahí en la lata el tema claro que nosotros en ese entonces no teníamos animales fue raro porque o sea escuchamos que cayó la lata y corrimos para arriba mirá cayó la lata el tema es que la lata cayó pero todo lo que estaba dentro de la lata estaba hecho una montanita arriba de la cómoda eso fue muy raro y nos pareció paranormal y también pasaron varias cosas por ejemplo yo me iba a trabajar a la madrugada y y de repente cuando bajaba la escalera sentía que alguien se levantaba del sillón se escuchaba tronar el sillón que tenemos un sillón de pino y bueno y después también no sé por ejemplo una noche se prendió la música heavy metal a fondo abajo en el piso de abajo y bueno y también nos pareció muy raro como que tenga buenas noches saludos loco buenas noches Héctor saludos dice Fernando me gustaría que manden un saludo de cumpleaños porque hoy estoy cumpliendo años y escuchando el programa saludos loco Héctor te estoy escuchando en el trabajo soy sereno hasta las 8 de la mañana buenísimo este programa soy Ángela de San Vicente Héctor Mona buenas noches soy de Tandil y la historia que quiero contar pasó hace poco tiempo fue la de un compañero de trabajo de mi hija es policía y el padre de ese periodista de una radio de acá este chico con depresión se disparó con su arma reglamentaria justo en el momento que su padre estaba sintiendo que venía algo malo entró a la habitación y la misma bala que mató al muchacho mató al padre también se tenían que ir juntos bueno un montón de estas historias a propósito de las que les contaba ayer de la tragedia de corrientes del matrimonio que mueren él infartado en la camioneta la mujer cuando baja de la camioneta para pedir ayuda es atropellada y mueren los dos prácticamente en el mismo momento en el mismo lugar y mucha gente me hizo referencia a pactos álmicos pactos de alma de irse juntos pero no un pacto suicida un pacto álmico donde ocurren dos cosas que no podrían atarse en función de de haberse prevenido y terminan ocurriendo Héctor buenas noches soy Susy de José C. Paz vivo en la casa que era de mis padres mi mamá murió hace 20 años y mi papá hace 9 él murió en la casa yo tuve sus cenizas en la casa por un tiempo hasta que las tiré en el río Paraná como él había pedido en vida un tiempo después de su muerte en casa se empezaron a oír ruidos y puertas que se abrían y cerraban ni mi familia ni yo tuvimos miedo lo curioso fue que una vez que me fui de vacaciones le dejé mi casa al cuidado de mi vecino y él me dijo que cada vez que iba a la casa a prender o apagar luces veía en mi cama un pocito como si alguien estuviera sentado ahí estiraba el cubre camas pero al otro día volvía a ocurrir lo mismo este año lo volví a dejar al cuidado de mi casa pero esta vez no era solamente un pozo en la cama lo que encontró fue la cama toda desarmada como si alguien se hubiese acostado de ambos lados me escribió preguntando si yo dejé la cama así porque ya había tenido una experiencia anterior con eso ante mi negativa se dispuso a atender la cama para ver qué pasaba el otro día y la sorpresa fue que encontró la cama revuelta otra vez y yo creo que es porque tengo la costumbre de que cada vez que salgo de viaje digo papi mami cuiden la casa gracias por leer mi historia esta historia es en real esta historia que llega a la noche paranormal se titula la isla de las muñecas parece un escenario sacado de una película pero es real existe una isla ubicada en el centro sur de Ciudad de México alguna vez te contamos la historia con Héctor en la que reinan miles de muñecas antiguas abandonadas a modo de ofrenda algunas con sus cabezas se exhiben clavadas en estacas otras colgadas en los árboles la historia se remonta en el año 50 cuando el propietario del terreno Julián Santana empezó a colgar muñecas como protección contra los malos espíritus Santana creía que había sido maldito tiempo atrás había encontrado el cuerpo de un hombre joven fallecido ahogado a orillas del terreno empezó a convertirse en protagonista de episodios paranormales oía voces escuchaba pasos y el llanto de una mujer por lo que decidió poner muñecas por la isla para ausentar el alma de la chica su obsesión llegó al punto que pasaba horas buscando muñecas en la basura y también en los canales este hombre falleció en 2001 cuando se encontraba a orillas del río justo después de comentarle a su sobrino que una sirena quería llevárselo ahora el lugar existe por supuesto se ha convertido en un sitio turístico y las autoridades de la región se plantean crear un museo para conservar todas estas muñecas maléficas estamos en vivo y está David en el directo de la radio David ¿cómo te va? David ¿estás ahí? bueno en un minuto lo reconectamos David ¿estás? hola ahora sí ¿cómo te va loco? ¿todo bien? todo bien acá trabajando ¿de qué estás trabajando? soy sereno soy sereno en un barrio cerrado bien bueno o sea toda la noche toda la noche 12 16 horas por día mamita querida ¿la historia que vas a contar tiene que ver con tu laburo? sí tiene que ver con mi trabajo tiene que ver con mi trabajo a ver contanos bueno comento esto me suele pasar siempre con un tema de cuando está por suceder algo o veo veo cosas veo personas este que no están en este mundo quizás o o son imágenes que se me aparecen que me quieren decir o avisar que me está por pasar algo ¿no? a mí o a mi alrededor esto me pasó en mi trabajo hace un par de semanas estando de noche estando justamente en la guardia veo hacia arriba hacia una guardia de tres pisos veo una escalera caracol hacia arriba una sombra que pasa y casi siempre me sucede eso y en el último piso la ventana siempre veo una persona que observa por lo que me enteré ha fallecido una persona que se ha suicidado ¿no? que era de otra de otra de otra empresa ¿no? justamente esa noche sucedió algo veo una señora enfrentada en una casa de rulos y de campera negra patalón marrón y y bueno y esa noche sí pasó algo a robar acá en el lugar decir que no no pasó a mayores pero es como siempre me pasa es que me avisan quieren avisar algo pero nunca lo puedo interpretar son a ver si si entre todos yo voy a agregarle algo y la gente que nos escucha puede también sacar su conclusión cuando vos tenés estas apariciones o sos testigo de estas presencias espirituales vienen a vos para avisarte para que estés prevenido en función de que va a venir un evento complicado exactamente sí siempre me me pasa eso te ayudan sí pero lo que pasa que al ayudarme yo no sé cómo interpretarlo por eso claro está bueno a ver entiendo por eso también le agregaba mis palabras uno no está preparado para entender a un espíritu vos no sabés cuál es el mensaje hasta que pasa algo y empezás a atar cabos y decís bueno este evento tiene que ver con este otro evento la presencia espiritual te viene a a alertar de que estés prevenido que no estés distraído esto sí lo podemos decir sí sí exactamente exactamente con esas palabras exactamente por eso digo capaz no hay todavía o no podemos todavía darnos cuenta exactamente qué es lo que va a pasar de malo pero sí tenés que estar alerta de que cuando cuando sos visitado te vienen a salvar te vienen a ayudar te están cuidando sí sí me están advirtiendo de algo qué interesante y además el hecho de laburar en custodia en seguridad también es un laburo el de ustedes y digo de ustedes porque te hablo a vos David y a todos los amigos y colegas hombres mujeres que están escuchando haciendo seguridad o custodia ustedes tienen que estar totalmente alertas no pueden descuidarse en un minuto su sentido de la percepción está entiendo yo al límite o sea cuando vos dejas de laburar debes estar roto se te va toda la energía en el laburo más allá en que estés sentado lo que sea como tenés que estar atento a mil cosas entiendo que hay un estrés hay un estrés continuo sí exactamente un estrés continuo y uno es como yo estoy hace 14 años de noche es como que desarrollé quizás algún sentido nocturno como quien dice para estar alerta llega el día y soy como el vampiro me duermo porque no tenés energía no se me agota todo se me agota toda la energía que tengo gracias David por contar tu historia te mando un abrazo igualmente Héctor genial la radio gracias loco gracias quédese con nosotros hacemos una tanda más así vamos compensando las 10 en punto de la noche en la Argentina y vuelvo en vivo no se vayan por favor viví al aire una nueva hora en ciento uno cinco son las 10 de la noche estás en la pop hasta la medianoche escuchas a Héctor Rossi en ciento uno cinco la pop viví al aire una nueva hora en ciento uno cinco son las 10 de la noche estás en la pop hasta la medianoche escuchas a Héctor Rossi en ciento uno cinco la pop unas interferencias se escuelan en la radio y se oye una misteriosa melodía el tarareo de unas niñas alegres que por allí perdieron la vida hola hola Héctor muy buenas noches mi nombre es Eugenia y soy de la luz quería contarles mi historia bien en ese momento yo tendría unos 12 13 años dormía sola en una habitación y recurrentemente tenía parálisis del sueño era algo habitual pero en una de esas veces me pasó que sentí una sombra la vi mejor dicho pero la sentí también porque esta sombra se me venía encima y realmente fue horrible 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 porque la verdad sentí como realmente sentí como si estuviera abusando de mí porque la sentía encima y sentía en mi oído su respiración agitada rara con un tono grueso algo muy feo y por un momento me veo directamente es como que no sé cómo se le llama pero me veo me veo yo desde arriba veo todo mi cuarto y me veo a mí veo esta cocinera encima mío nada lo único que hice fue rezar por dentro cuantas veces pude hasta que porque como sabemos no podía mover mi cuerpo no podía gritar nada solo recé hasta que hasta que pasó y desperté y bueno ya no pude no pude conciliar el sueño luego de eso gracias por contarlo che 10 de la noche con 8 minutos estamos en vivo es jueves 6 de abril no hay feriados para nosotros mañana también vamos a estar en vivo Héctor soy Emilia de Valentina Alcina mañana se cumple un año de la partida de mi hermanita de cuatro patas casi hermosos 14 años juntos si bien siempre tuve mi sexto sentido desarrollado con ella tuve mi primera experiencia paranormal desde que ella partió escucho ruidos en la noche el escobillón se cae solo al piso una noche sentí como si se hubiese desmoronado un estante entero en el comedor a la noche cada tanto siento el llorisqueo su respiración fuerte el repiqueteo de su pretal cuando se sacudía pero un día le pedí que me ayudara porque estaba muy angustiada a la noche ya acostada me despertó una corriente que atravesó mi cuerpo como un pequeño animalito recorrió mi cuerpo desde la cabeza a los pies me levanté encontré en la cocina un muñequito tirado en la mesada tres muñecos estaban en una mesita también tirados en el piso entre ellos un perro de los que mueven la cabeza en los autos una bruja de tela y varios peluchitos las ventanas estaban cerradas no podía ser viento supe que era un mensaje una señal y me alivió en el alma gracias por este programa mi historia es real gracias a vos Analia Franchina estuvo en el programa de Georgina trabaja en ese programa en Telefe y contó curiosamente y coincidentemente una historia paranormal relacionada a un gatito escuchá lo que dijo no en serio yo te decía de Claudio Lamorgia de mi amigo que sabe curar casi todo después del episodio de la gatita de tu suegra que no queda la gatita y que la gata se mata ese chico viajó y yo me quedé sola en la casa entonces a partir de ahí empezaba a recibir llamados raros a las 4 de la mañana a las 3 de la mañana un día a partir de la muerte de la gata del ascensor quiero decir que mi madre vi juro por mi mamá que está viva quiero decir o sea es verdad lo que te pasó es cierto para vos para el gato se tira por el ascensor eso ya pasó el gato se murió todo yo me quedo él se va de viaje me quedo sola en la casa resulta que yo entro un día a mi casa a la noche y siento chicos dos manos así que me empujan una energía una energía que me empujan lo llamo a Claudio y le digo me dice andate andate al lugar donde haya gente esperame que yo llego que hay un supermercado ahí de Palermo el gurú el gurú bueno viene empieza a ser con el péndulo 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 en un momento nos acercamos al placar y el péndulo ya era chicos una calesita saca una caja bueno un montón de fotos de esa señora de la suegra ahí estalla la punta del péndulo son de cristal y él empieza a hacer una limpieza con vinagre y otras cosas sí 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 vinagre blanco bueno empieza a hacer una limpieza termina y me dice me das un vaso de agua porque no puedo más sí es verdad le doy un vaso de agua tomo un rato lo dejo lo llevo hasta la casa cuando vuelvo escuchen esto el vaso de agua estaba lleno de hongos no la lía yo no vuelvo nunca más por dios por dios ¿cómo hiciste para quedarte ahí teniendo en cuenta todo lo que nos está tratando desde hace una hora analía hace una hora y entonces lo que pasa es que vos traes este para qué pasó yo creo que soy muy sensible claro lo importa vos le contaste después a tu novio lo que había pasado con su suegra y me creyó bueno es verdaderamente muy sensitiva en este caso analía de hecho trabajó en esta radio con del moro en su momento hace varios años cuando nosotros empezamos ellos estaban también acá en pop y siempre contaban historias paranormales así que le damos la derecha en lo que estaba relatando Henry estás en vivo ¿cómo te va? hola ¿qué tal? bien loco bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia ¿cómo te va? te escucho bien bien mandé unos audios anoche y hay uno que no no conté la historia porque era medio medio de madrugada ¿viste? ¿no? y medio que mucho no hablo sobre ese tema a ver bueno esto pasó más o menos en el año dos mil dos mil doce dos mil trece por ahí no recuerdo bien resulta que bueno yo trabajaba en una en una logística que si la googlean en Radio Victoria se llama incendio en Esteban Echeverría bueno ahora que se incendió que salió en todos los noticieros ese lugar tuvo a lo largo de los cinco años que estuve ahí varias por decir tragedias ¿no? bueno cuando yo comencé a trabajar en ese lugar seguridad privada de noche escuchaba algunos algunos rumores de compañeros míos sobre algunas cuestiones así fantasales así un poco se contaban historias ¿no? pero a veces puede ser joda que lo hacen para para exactamente y yo como era más joven del grupo lo tomaba como que me estaban tomando el pelo para asustarme y demás resulta que 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 en una ocasión ellos me dicen que que vieron a una a una sombra cerca de mí y observarme esa cuestión me quedó como me quedé pensando la segunda yo estoy en lo que vine a ser nuestra oficina entre comillas que era un trailer así a prueba con las cuestiones de seguridad y una gran y uno de ellos está hablando con otro afuera de la oficina sin notar que yo estoy ahí me di cuenta que no estaban hablando como para asustarme sino que estaban teniendo una conversación sobre algo y él estuvieron que daba como una altura de un metro y medio o sea tenía una escalera y él cuenta que estaba adentro de la oficina y que vio por la ventana pasar a una persona que no le dio importancia pero después se percata de que no una persona a esa altura tendría que estar volando para pasar como pasó por la altura y ahí me asustó porque no estaban diciéndolo a propósito para que yo escuche sino que estaban hablando en serio y qué era la entidad cuál era bueno ahora te cuento lo que me pasó antes del suceso este que que me pasó a mí yo una noche estoy en una parte más al fondo de la logística en un lugar bastante descampado y estaba en una oficina que tenemos ahí chiqui estaba ahí como a veces le tocaba a uno ir al lugar mirar la zona estar un rato ahí y era bien de madrugada por decirte damos tres de la mañana estoy adentro de la oficina esa con la luz apagada en el medio de la nada de todo un campo y escucho un sonido cuando digo qué es eso digo un sonido un sonido un sonido y por un momento apareció una alarma cuando me percató de qué es era un sonido de algo que estaba atrás de la puerta en la que yo estaba cuando empiezo a darme cuenta que ese era como un aullido y bueno y era un aullido yo miro a través de la ventana y veo a un perro mirando a donde estaba yo y aullando pero yo les quiero les quiero decir que que era un aullido pero era un un lamento sinceramente el perro estaba lamentándose nunca se había escuchado a un perro a llorando ese perro porque no ¿qué pasó? yo me agarré el perro fuera de acá y me da puta madre bueno te mandamos un beso Henry entre que se escucha mal y la estás haciendo larga te mandamos un abrazo loco no es mala onda gracias 10 de la noche con 17 minutos estamos en vivo yo sé que a veces te pones nervioso cuando salís al aire pero también sepan que me toca a mí decir che hasta acá porque me empiezan al que putean es a mí el que recibe los mensajes cortale yo le pongo toda la voluntad a lo que lo estamos tratando de escuchar pero se empezó a escuchar mal y medio que la historia estaba en un lugar raro como que no iba a ningún lado viste cuando pones una serie que la sinopsis parece buenísima empezás a ver 10 minutos y decís esto no me voy a fumar una hora de esta historia le mandamos un beso a Henry 10 de la noche con 17 minutos para hablar en vivo 4535-4204-011 4535-4204 es el directo de la radio el whatsapp paranormal 11 2784-1073 está Sole en vivo hola Sole buenas noches hola que tal buenas noches bien bienvenida te escuchamos gracias bueno te cuento así brevemente la historia yo el año pasado estuve como en una muy mala situación de mi vida depresión me quedé sin laburo todo mal digamos que no salía una un amigo me manda un mensaje es de Catamarca y me dice bueno ¿sabés qué? te doy una mano te venís para acá acá hay laburo te van con mi casa y qué sé yo bueno yo soy medium evidente desde niña digamos siempre presiento cosas siempre tuve como contacto con esto ¿no? en los medios lo paranormal es como lo más normal para mí bueno voy para allá qué sé yo y se me ocurre tener como un emprendimiento mini de lencería me empiezo a comprar y yo las fotos las hacía yo yo tenía como un mal presentimiento acerca de este amigo que me quiere dar esa mano pero nada no tenía como mucha opción le digo a mi amiga no me sacas estas fotos que yo voy a publicarlas como para vender la ropa y que sí no hay problema me saca la foto yo había pedido eso me olvidé de comentarlo había pedido al cielo a lo que sea a Dios al universo en ese momento dije por favor o sea mostrame la señal de quién es el ser o el espíritu que yo percibo siempre desde niña que me cuida o me guía o me dice cosas que después terminan pasando quedo mi amiga me saca las fotos varias fotos y en una me dice boluda o sea acá sale algo perdona acá sale algo que es muy raro fijate me muestra y atrás mío sale que yo aparece la foto que te mandé que sale como una la cara de una mujer que tiene como una serpiente y está atrás mío yo amo las serpientes desde muy niña tengo una conexión muy fuerte con Egipto con las serpientes de hecho trabajo con esto con sanaciones con la cruz de Am y demás bueno y bueno nada quedé como impactada viste y bueno al otro día de esto me voy a acostar y este amigo entre comillas que me quiere dar esa ayuda intenta abusar de mí y se me tira encima uy dios el tipo tiene debe debe pesar 200 kilos era obeso una persona muy pesada yo no tenía la fuerza para sacarlo de encima mío no llegó a nada pero él en un momento vuela para un costado pero vuela literal contra una pared y se va así que fue como esa foto fue como decirme mirá soy yo la que te cuesta cuida y nada y impidió algo digamos de que me pase algo yo siempre estuve en situaciones como muy vulnerables por estar cuando uno no tiene contención por ahí de la familia o estar en una situación vulnerable siempre me rodeé como del peligro y además yo era promotora modelo y demás siempre estaba como al acecho de estas cosas y yo sabía que había algo más allá que me estaba cuidando entonces se me dio por preguntar ¿qué es lo que me cuido? ¿quién es? y se manifestó en esa foto y fue muy la verdad tremendo tremendo que bárbaro como lo contaste también gracias Sole por ser parte del programa gracias a la próxima ¿puedo pasar el nombre de mi página? ¿cómo es tu página? es sol.ank como la cruz de Anc seres de Sirio esa es mi página bueno bueno te mandamos un beso dale otro por vos chau 10 con 21 minutos estamos en vivo en la noche paranormal hola Héctor buenas noches tengo una nena de 5 años que desde que tiene 2 juega o habla con su abuela la cual falleció cuando ella tenía 9 meses creer o reventar saludos a todos soy Lucía de Montegrande hace 4 años fuimos con mi marido a cuidar la casa de mi abuelo en Varela la tercera noche fue un infierno llantos de bebé por todos lados no pudimos dormir al día siguiente le pregunté al vecino de mi abuelo si había un bebé y me dijo imposible querida es un barrio de personas grandes y me dice que hace muchos años vivió una señora que se dedicaba a hacer abortos y enterrar los bebés en el fondo de su casa quedamos terriblemente asustados y sorprendidos a la vez para todos los vecinos era normal escuchar llantos de bebés y se habían acostumbrado soy Ángela de Canning hay más historias y existen diferentes versiones pero todas aquellas tienen un diferente denominador todas estas leyendas que van cobrando vida a través de los años de las décadas de los siglos y quien no vio y quien no contó aquí en la noche paranormal haber visto una joven vestida de blanco esta historia que nos llega a través de nuestro whatsapp 11 27 84 107 3 habla de un padre de familia que volvía del trabajo a casa por la carretera de las costas del Garraf era una noche lluviosa el frío empañaba el parabrisas y el cansancio empujaba los párpados hacia abajo a medida que avanzaba por la carretera las gotas golpeaban con violencia los cristales de su coche en un momento se perdía se perdía estabilidad en el serpenteante trazado del asfalto el hombre agudizó los sentidos y redujo la marcha en ese mismo instante los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica que empapada por la lluvia esperaba en móvil algún conductor esperaba que alguien la llevara a su destino sin dudarlo ni un momento frenó en seco y la invitó a subir ella aceptó de inmediato y mientras se sentaba en el lugar del copiloto el chofer se fijó en su vestimenta llevaba un vestido blanco de algodón arrugado y manchado de barro el pelo revuelto parecía que llevaba esperando un buen rato reanudó el viaje y empezaron una distendida charla en la que la chica esquivó en varias ocasiones la historia de cómo había llegado a ese lugar hasta que llegó el momento idóneo con una voz fría y cortante le pidió que redujera la velocidad hasta casi detener el vehículo es una curva muy cerrada le advirtió el hombre siguió su consejo y cuando vio lo peligroso que podría haber sido le dio las gracias ella con voz cortante y fría le dijo no me agradezcas es mi misión es en esa curva que me maté yo hace más de 25 años era una noche como esta un escalofrío recorrió la espalda del hombre y erizó la piel cuando giró la vista hacia el copiloto la joven ya no estaba pero el asiento seguía húmedo esta escena se ha repetido en muchas partes del mundo y esta historia llega desde España para la noche paranormal gracias gracias 10 y 26 querías hacer de Betty Michelli bueno hagamos una tanda por favor y seguimos no se vayan hasta la medianoche escuchas la noche paranormal en 101 5 la pop cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas enrujadas acá no hay ficción hay historias reales estás en la noche paranormal 10 de la noche 28 minutos estamos en vivo 20 grados la temperatura en buenos aires fin de semana super largo gracias a todos los que se reportaron donde están yendo viniendo a la costa a distintos lugares de la argentina mucha gente en aeroparque ahora esperando por su vuelo para tomarse este fin de semana largo se hacen huevos de pasco ayer lo preguntaba en canal 26 por el tema de huevos de pascua hay alguien que esté haciendo huevos de pascua casero compró el chocolate está con el molde y todo eso lo pregunto porque me encantaría que me regalaran uno que como no que vengan mañana ya que venimos todos en vivo mañana venís vos no Macarena no ya veo que no me voy con mi novio a la costa venimos todos mañana ya que venimos todos a trabajar a la radio mañana viernes no quiero que lo sientas vos que nos escuchas todas las noches como una presión pero la intención es esa ya que venimos a trabajar el viernes quien nos puede traer una rosca de pascua un huevo de pascua casero estamos en Uriarte y Nicaragua desde las 9 de la noche mañana esperamos esperamos roscas de pascuas esperamos huevos de pascuas caseros prefiere rosca bueno en Macarena prefiere rosca yo prefiero huevo yo prefiero un huevo de pascua casero con chocolate no se con cual es el chocolate que se usa de chocolate no quiero nombrarla pobre porque se va a fundir gracias a mi pero puede ser casero personas que nos estén escuchando o alguien que tenga un emprendimiento de huevos de chocolate me escriben a mi instagram yo lo gestiono todo arroba hectorlocutor ok arroba hectorlocutor ok necesitamos algo dulce para mañana vivir el viernes paranormal de pascua con algo comestible hoy a intrusos llevaron unas roscas de pascua y no se que de para que te voy a nombrar creo que se llama Gundis la panadería de Canning bueno cuando llegué a mi casa me mandan un mensaje de la panadería diciéndome Héctor te dejaron lo tuyo no me dejaron nada loco alguno de los de intrusos se quedó con el paquete que era para mi escuchamelo loco nos mandaron fue pampito nos mandaron roscas de pascua vos no se quien se lo quedo de la producción de intrusos voy a nombrar solamente a Solpi porque me la mencionaron ella le dije a Solpi me dice la persona de la panadería que hay un paquete aparte para vos nunca me lo dieron loco nunca me lo dieron no se a con quien hay que hablarlo ya a esta altura del partido se lo comieron con el hambre que hay imagínate que se lo comieron pero no es el hecho no es el tema de lo que sea es el hecho era para nosotros loco bueno vamos a dar vuelta a la página y volvemos al clima paranormal la voy a saludar a ella pero antes gracias a Sergio de mi gusto por las empanadas de verdad que nos mandó empanadas de evas y provolone jamón y queso calabaza bueno todas son una bomba arroba mi gusto ar arroba mi gusto ar gracias Sergio por las empanadas ella es medium tarotista este sábado 8 de abril se estrena el episodio 7 el mano a mano paranormal con ella en el día de su cumpleaños Fabiana Aquini está en vivo con nosotros hola Fabiana ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás? qué alegría escucharte a vos y bueno un cariño enorme a los docentes estaba escuchando ¿cómo no te guardaron? viste el paquetito del huevito de Pascua ¿cómo puede ser la rosca? ¿a vos te parece? qué barro lo comieron sí se lo morfaron Dios mío bueno ya vas a ver que mañana te van a llevar de todo yo creo que sí la gente se recopa oime el sábado de hecho en este fin de semana largo de Pascua yo no había caído en la cuenta que iba a coincidir el estreno el mano a mano paranormal con tu cumpleaños por un lado que no lo sabía le digo a la gente y por otro lado con el sábado previo al domingo de Pascua con todo lo que se moviliza de energía el mano a mano que va a ver la gente el sábado a la medianoche en el canal de YouTube arroba trasnoche paranormal es fuerte o no es muy fuerte es muy conmovedor y se hizo o sea a ver estábamos en una charla mano a mano vos y yo y de repente nos pasaron todas estas cosas en especial a mí que me bajan esos seres de luz esas canalizaciones que bueno que vos vos te cuentas estábamos charlando y de repente yo no necesito hacer nada me va bajando información y sentimos cosas muy fuertes porque a vos te pasó lo mismo esa pluma esa plumita que voló en el aire que iba como como que levitaba la pluma era una cosa la verdad es muy yo estoy acostumbrada a ver todo eso pero la gente que no no está acostumbrada es muy especial ver una plumita ver una mariposa ver un colibrí una paloma todas estas cosas son muy espirituales porque viene es ancestral te quiero proponer algo escuchamos un fragmento de lo que pasó de lo que se va a estrenar este sábado en el mano a mano paranormal es un fragmento de audio nada más lo cortamos para la radio pero el programa completo sin edición se va a estrenar este sábado 8 de abril a la medianoche en arroba trasnoche paranormal canal de youtube que los que están escuchando se pueden ir a suscribir gratis ahora en los links de mi biografía de instagram en hectorlocutor.ok está el link se pueden suscribir ahora o en hectorlocutor mi twitter en el link de la biografía en la dirección que aparece y ya te suscribís escuchá Fabiana y escuchen ustedes escuchen para mí esto no es real no es paranormal no esto no es paranormal es hacer algo tiktok como es ahora no esto no es real bueno ustedes que opinan mira ahí tenés la imagen congelada para mí es el árbol pintado de rojo con aerosol ves que yo no veo una persona ahí para nada pasa que con la velocidad la mente te confunde claro pero si vos ves el cuadro mira esto esto es paranormal para en serio no sé si esto está saliendo la grabación una plumita si pasó ¿por qué? porque es la pluma de un ser querido que está en este lugar la pluma acá adentro y está acá en este lugar ¿viste lo que es? estamos hablando de los seres queridos del colibrí de la paloma de la paloma bueno no me puedo remangar mira a mí también mira increíble lo vi se vio en cámara esto y te digo algo la pluma cuando pasó yo sentí algo acá increíble le puedo pedir algo a Joan vos que sos un genio no este es el tiempo real de nuestra charla pero ponés que en el medio en cámara lo que acaba de pasar mirá mirá la fuerza que hay acá no editemos nada no editemos nada hay seres queridos acá que están acá están parados alrededor de nosotros y es como que nos están mirando y nos están cuidando y te digo más hay una mujer que es la misma que vi la otra vez mirá pelo de punta tengo pero bien que se sonríe y nos mira te está mirando a vos y me está mirando a mí y está acá en este momento y en este lugar acá está esto está pasando en tiempo real pasó una plumita no sé si se puede ver acá en el medio ustedes tendrán ahí la imagen y cuando la reconocemos se apagó un farol seguimos grabando ¿no? está acá está acá está acá y ¿sabes qué? esa plumita está diciendo estoy acá con ustedes está acá por eso este lugar es tan mágico necesito necesito que vengas vos te animás a salir al aire venía a la domina y contale a la gente que acaba de pasar porque si no va a parecer que estamos trucando esto y no esto no de verdad no o sea nunca comulgué con hacer show sobre este tema no ya lo sé yo menos yo tampoco quiero decirles con estas cosas mi límite es el show que hago es el show si se quiere de actuar la voz cuando relato las historias después hago en serio totalmente no me lo tomo es un broma sabemos lo que te conocemos que es así ¿dónde te deberías parar? acá siempre ¿qué pasó? no, estábamos grabando está todo normal como siempre como lo veníamos haciendo y de pronto a partir de lo de la pluma se nos cortó un farol rarísimo y justo el de tu lado sí y la trayectoria de la pluma fue yo sentí acá una persona varias 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 que están acá con nosotros cuando pasó la pluma ¿cuál es la? ahora me da la explicación espiritual perdona a Toto vos crees en todo esto por supuesto me lo hice todo en su momento todo se entiende o sea técnicamente ¿qué pasó? ¿cómo se explica? no sé porque las baterías están todas cargadas completamente siempre se carga todo claro no puede ser cortalo ahí le digo a Julia nuestra compañera que está hoy en la puesta al aire solo un adelanto de lo que van a ver este sábado en el Mano a Mano Paranormal esto era el audio del programa de tele del Mano a Mano Paranormal de mi canal de YouTube arroba trasnoche paranormal Fabiana sorprendida Toto que es el marido de Fabiana que estaba atrás de cámara por eso se lo escucha fuera de plano y la voz de Joan Joan es el productor ejecutivo de aquí de C5N que graba conmigo el Mano a Mano que me explicaba técnicamente lo que había pasado Fabiana Fabiana esto es solo un adelanto de todo lo que van a ver el sábado ¿no? Fabiana ¿estás ahí? ¿la perdimos a Fabiana en el teléfono? bueno ahora la reconectamos digo realmente mirá que Fabiana tiene experiencia estaba totalmente sorprendida también cuando porque fue pasando una cosa tras de otra la pluma se cortan las luces de la grabación todo eso lo van a ver yo llamo a Joan para que entre adelante de cámara para que le cuente a cámara lo que había pasado el marido de Fabiana y un desenlace que no les quiero adelantar quiero que lo vean el sábado a la medianoche porque me van a ver las caras van a ver mi cara van a ver mi reacción y además un fenómeno que tiene que ver con mi abuelo mi abuelo murió hace muchos años muchísimos años y y estuvo presente yo lo sentí y vi y se los cuento en el mano a mano este sábado pero todo lo que pasó alrededor y de qué veníamos hablando también porque hay que ver el programa para entender de qué veníamos hablando cuando ocurren todos estos eventos realmente fuerte al límite bueno la voy a a saludar a Fabiana que encima se cortó la comunicación Fabiana ¿estás ahí? sí Héctor se cortó la comunicación no te puedo creer esto no es casualidad no no la casualidad no existe Héctor bueno vos yo te planteaba para que le dijeras a la gente que lo que se va a ver es un fenómeno fuerte espiritual paranormal es un fenómeno es un fenómeno muy fuerte muy espiritual y bueno y bajó un ser querido para vos que eso fue lo que lo que más me emocionó porque cuando uno pasa en estas cosas te llegan en el alma y uno por ahí no lo espera porque estábamos hablando de lo que estaba pasando en ese momento y esa pluma hoy te digo que era para vos de hecho gracias por lo que decís de hecho lo que veníamos de lo que veníamos hablando lo voy a adelantar era de un video de una chica que está en la Patagonia recorriendo un bosque y que ella decía que vio una un fantasma de capa roja y nosotros estábamos con Fabiana frenamos el video y dijimos no es paranormal esto decíamos esto está trucado tal cual justo estábamos diciendo no es paranormal no es paranormal y ocurre el fenómeno paranormal increíble increíble y todas las cosas que nos pasaron porque se apagaron las luces se sintió un ruido que después bueno supimos que se había caído algo pero que se cayó porque bueno sin querer tocaron y se cayó pero eran todos los fenómenos que ocurrieron en ese instante que pasó todo en un instante que pasó todo junto y bueno y era como se envolvió la emoción se envolvió la magia de canalizar lo que me pasa a mí que es muy fuerte y lo que te pasó a vos también Héctor porque fue algo hermoso y que te emocionó la verdad que es imperdible este sábado que toda la gente que nos está escuchando que lo vea y el lunes cuando volvamos a hablar aquí en la radio ya vamos a poder dar más detalles porque queremos guardar el material para el sábado yo te quiero desear una súper fin de semana de Pascuas que tengas una feliz Pascuas y cómo hace la gente para escribirte a vos para mandarte mensajes por Instagram por WhatsApp tu canal de YouTube contanos todo Fabiana bueno les cuento a la gente para que sepan bueno mi Instagram que es arroba akinf ahí se pueden suscribir a mi canal de Instagram después tengo mi canal de YouTube que es Fabiana akinoficial ahí se suscriben me dan like activan la campanita y van a recibir todas las informaciones es gratuito y bueno ahí enseño muchas cosas hasta tarot y después bueno mi WhatsApp que es 1162517440 estoy haciendo muchos trabajos espirituales en Semana Santa mucha limpieza entonces que la gente aproveche que esta semana es una semana muy especial para todo esto yo quiero desearte que tengas una hermosa Pascua que se te cumplan todos los sueños que seas muy feliz vos y toda la gente que nos escucha te mando un beso grande y nos escuchamos el lunes gracias un abrazo grande para todos chau chau ahí estaba Fabiana aquí en vivo con nosotros 10 de la noche 41 minutos llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral la noche paranormal los que quieran escribir en twitter suban el volumen historia central retro en el aire llegó el momento sobre el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de el hombre el ángel y la bestia en primera persona soy cristian de parque chacabuco desde que nací hasta que tuve 13 años mi familia y yo vivimos en una vieja casa con grandes puertas de madera pesada cada noche cerraba la puerta de mi armario y al despertar la encontraba abierta pero no estoy aquí para hablar de eso solamente cuando tenía 6 años mis padres estaban siempre peleando ya que mi papá consumía mucho alcohol y drogas por suerte luego comenzó un tratamiento y mejoró pero antes de que eso ocurriera una noche yo estaba en mi cama recién dormido y escuché una voz que me llamaba no no estaba soñando sino que venía desde la habitación de mis padres y era la voz de mi viejo me froté los ojos y fui hasta la habitación de ellos que estaba en la otra punta de la casa la voz era un susurro pero bien audible a pesar de la distancia cristian cristian seguía lo que pensé que era mi papá en su cuarto estaba todo oscuro pero podía verse un poco más por las luces de la calle que entraban por las rendijas de las persianas entré al dormitorio pero no estaban allí ni mi padre ni mi madre al darme vuelta vi que una figura alta y negra que parecía estar hecha de humo permanecía de pie en el umbral mirando también la cama vacía entonces escuché el clic de la luz de la cocina y a mi mamá llamarme con un tono de duda cristian te levantaste de la cama salí del dormitorio atravesando aquella figura y les juro que nunca sentí tanto frío como cuando hice eso era como si fuese hielo puro al llegar al pasillo la vi parada en el umbral de la cocina a mi madre mientras me decía que fuera para allí miré atrás donde había estado la figura negra pero no hizo falta que viera tan lejos me estaba siguiendo a medio camino por la sala de estar seguí hasta donde estaba mi mamá y sentí un fuerte empujón en mi espalda me di vuelta otra vez y aquella figura negra se había ido cristian cristian ¿estás bien? me preguntó mi mamá me puse a llorar y le conté lo que había pasado mi madre dijo que ella nunca había visto nada detrás de mí y que mi padre estaba afuera esa noche éramos solo nosotros dos en la casa al otro día me enteré que mi padre había tenido un paro cardíaco y que por eso no estaba en casa sino que internado en una clínica cercana llegó a estar un minuto y medio clínicamente muerto pero lo pudieron resucitar el tiempo entre la hora de la muerte y su resurrección había sido el mismo entre el instante en que empecé a escuchar aquel susurro y la sombra que me dio aquel empujón cuando tuve 19 años me fui a vivir solo a un dos ambiente cerca de casa mi padre había muerto dos años atrás habíamos vendido la casa y mi madre se había ido a vivir con una de mis tías que era soltera yo había empezado a trabajar en una radio al terminar la secundaria y estudiaba periodismo por lo que me venía bien la privacidad y la autonomía como todos los que se mudaron solos saben lo más difícil es amoblar el lugar donde se va a vivir aunque sea chico lo bueno es que pude ligar algunas cosas usadas de familiares y amigos y en locales de segunda mano pude comprar algunas otras que me faltaban en uno de esos locales compré cuatro sillas el viejo que lo atendía Carlos había conocido a mi padre y me hizo precio en un momento me dijo que esperara se fue al depósito cuando volvió traía con él un cuadro mira pibe mira lo que es este cuadro hacete lugar que te lo regalo a vos que te gustan las historias truculentas el cuadro era de un ángel pintado de gris de pie con las alas replegadas una capucha sobre su cabeza y que sostenía entre sus manos una espada cuya punta se clavaba en el suelo fui inmediatamente atraído lo que no es típico para mí no me interesan los ángeles aunque sí un poco el arte se me cruzó por la cabeza que si el ángel gris de flores sobre el que escribió Alejandro Dolina fuese del género de terror sería como ese seguramente el mismo día que me lo llevé lo colgué en mi habitación a la mañana siguiente desperté y vi que las luces del living estaban encendidas pensé que era extraño que no hubiera notado que las dejé encendidas cuando fui a la cama ya que puedo ver el living desde mi dormitorio y me hubiese dado cuenta a la noche siguiente me aseguré de que estuvieran apagadas cuando fui a dormir inexplicablemente a la mañana estaban encendidas otra vez y lo mismo pasó la noche siguiente esta vez desperté a las 3 a.m. y podía ver desde mi cama las luces del living encendidas de nuevo después de esa tercera noche nunca tuve un problema de vuelta con las luces así que lo atribuí algún tipo de tema eléctrico se me cruzó por la cabeza que fuera una coincidencia con el cuadro porque las luces nunca se encendieron de forma automática solo cuando estaba dormido entonces hace solo un mes estaba en mi dormitorio ordenando y el cuadro empezó a balancearse solo no había nada que pudiera haberlo golpeado tampoco había brisas ni correntadas estaba balanceándose de izquierda a derecha y de derecha a izquierda como si el mismo ángel quisiera salir volando no estaba seguro de qué pensar el cuadro no parecía raro hasta que finalmente lo sostuve con las manos para que se quedara quieto y empecé a verlo detalladamente el ángel estaba pintado con grises y negro estaba rodeado de un óvalo blanco y el resto de la pintura era negra el óvalo sin embargo no era perfectamente un óvalo era más bien irregular lo mismo pasaba con el blanco del fondo no era perfectamente blanco había algunas manchas pude reconocer entre esas manchas a la figura alta negra y humeante que me encontré en la antigua casa aquella vez que mi padre estuvo clínicamente muerto por un minuto y medio las cosas se tranquilizaron desde aquel día pero no por mucho tiempo esto comenzó a ocurrir hace semanas estoy empezando a sentir presencias y creo que por eso puede ser que hayan venido a mí por una semana estuve teniendo sensaciones raras en la cocina pensaba que escuchaba o presentía a alguien acercarse a mí o que veía en el reflejo de alguien en el vidrio del horno al principio no me sentí necesariamente asustado pensaba que era una sugestión por todo lo que me venía pasando pero era un poco inquietante lo atribuía a lo que había pasado en la vieja casa y hacía unos días con el cuadro pero un día sentí que algo me tocaba estaba lavando platos y sentí de una manera muy clara que alguien tiraba de mi remera que sentía en la parte baja de mi espalda la tela ser tironeada y me liberé rápidamente del susto que me pegué salté y me di vuelta allí no había nada por la altura de la que me tiraron pensé que podría haber sido la figura de un niño quizá perdido de alguna forma pensé que peor suerte no podía tener si me había mudado a una casa habitada por fantasmas científicamente no se sabe aún por qué soñamos una de las explicaciones que hay es que sirve para procesar los recuerdos y comprender lo que nos ocurrió pero hace cuatro noches soñé con aquella sombra que me llamaba con la voz de mi padre cuando tenía seis años con el cuadro del ángel encapuchado y su mancha muy similar a la de aquella cosa alta y negra y con los tirones de la remera en la cocina lo mismo me ocurrió las dos noches siguientes por el trabajo y el estudio no tenía contacto con mi madre ni un mensaje ni nada pero ayer al despertar después del último sueño escuché la voz de mi mamá que me llamaba desde el living susurrante Cristian Cristian esa era lo juro la voz de mi madre prendí la luz del velador y el ángel del cuadro miraba hacia el living quería levantarme de la cama pero algo tiraba de mi remera logré vencer la resistencia y fui encendí las luces no estaba mamá estaba así aquella sombra alta y negra parada junto a la puerta abierta comencé a llorar porque me imaginaba que era lo que había pasado una sirena de patrulleros sonó dos policías me tocaron timbre y los hice entrar subieron las escaleras y al entrar al departamento pasaron a través de aquella figura que no vieron y se estremecieron del frío me pidieron que fuera al hospital un hospital que no voy a nombrar para reconocer a una persona que había tenido un accidente yo ya sabía que era mi mamá no hacía falta que me lo dijeran fui con ellos en el patrullero y pasé el resto del día haciendo papeles y el funeral de mi madre en el velorio yo no quería saber nada de nadie empecé a buscar en internet en wikipedia viendo las localidades de la provincia de buenos aires y encontré en el artículo sobre la localidad de azul una foto del cementerio allí en el frente está el arcángel san miguel el que venció a las huestes del demonio en la batalla que tuvo lugar en los cielos pero otros dicen que ese no es san miguel sino el ángel exterminador el encargado de llevarnos sí o sí a la hora de nuestra muerte yo cristian de parque chacabuco sé que me queda poco tiempo la alta y negra sombra no deja de estar a mi lado en cualquier momento me llevará no sé a dónde solo espero que siquiera me deje terminar de escribir y enviarles esta historia la historia del hombre el ángel y la bestia esta historia es real 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 una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal no te puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 101.5 la pop buenas noches como están vengo escuchando la radio mientras manejo realmente creo creo en lo en lo paranormal tengo muchas muchas experiencias vividas con respecto a esto pero quiero contar una de chiquito con mi abuelo yo estaba en la terraza de mi casa jugando como todas las mañanas y mi abuelo yo mirando para abajo para abajo para la escalera lo veo mi abuelo que era carpintero yo siempre cuando él salía para el tallercito me ponía a jugar con él y lo ayudaba con algunas cositas que bueno obviamente no podía hacer mucho pero siempre jugaba con él y compartía un rato yo estaba en el descanso de la escalera mirando para abajo y lo veo salir a mi abuelo mi abuelo me saluda y yo lo saludo desde arriba y empiezo a bajar para el tallercito cuando llego hasta el taller mi abuelo no estaba lo empiezo a buscar abro la puerta que daba a la otra parte del fondo no lo veo vuelvo para atrás vuelvo a pasar por el taller y escucho a mi mamá a los gritos y a mi papá que pasa corriendo para la casa de mi abuelo y mi abuelo estaba muerto había fallecido lo vi por última vez me saludó y en ese momento él estaba fallecido estaba muerto la misma noche que después de que pasa todo lo que lo que lo que pasó durante el día que gritos llantos y y demás yo estaba durmiendo mi pieza daba al living y ese living tenía una ventana por la que siempre mi papá y mi mamá me pasaban a la casa de mi abuelo cuando se iban y me dejaban solo y a la noche cuando yo estaba mirando yo estaba durmiendo me despierto miro para el living y lo veo mi abuelo sentado mirándome y yo me acuerdo que me puse a llorar porque me asusté mi mamá vino a la pieza y le dije que estaba viendo a mi abuelo y mi mamá se da vuelta para para mirar para donde yo estaba señalando con llantos y y lo ve a mi abuelo levantarse de la silla e irse y quedó como quedó como una historia familiar haber haber compartido eso con mi mamá porque yo lo estaba viendo mi mamá me decía que no y cuando se dio vuelta ella lo vio y quedó quedó esa historia nunca más lo volví a ver a mi abuelo pero fue fue algo muy significativo para para mí este y y lo recuerdo siempre lo recuerdo siempre eh porque me pareció muy fuerte hola ¿cómo va? soy Gutiérrez disculpen la hora no pero bueno voy a contar mi historia yo estaba de niño en la habitación donde dormían junto a mis hermanos ¿no? y estábamos jugando creo que el ludomático a un juego parecido y de repente se oyó una gran carcajada de la nada quedó eso en nuestro imaginario y bueno en ese momento nos asustamos hoy ya lo lo contamos pero con una una especial anécdota especial gracias a todos acá Gutiérrez desde el oeste viví al aire una nueva hora en ciento uno cinco son las once de la noche estás en la pop hasta la medianoche escuchás la noche paranormal en ciento uno cinco la pop Héctor esta es una una de las historias que le voy a contar ahora todavía soy cortita pero no de la molestia me interesa la radio me interesa el programa está todo muy bueno muy trabajador muchas felicitaciones por todo lo que hace por el trabajo la radio está buenísima pasó a mí acá en la sesión paternal que me escuché con un amigo un compañero allá del pueblo en una esquina me saludó iba con un montón en un camión y duraban a esquina y me dijo después voy a andar por tu casa me dijo bueno bueno pasá pasá me pensaba donde yo vivía que estaba acá en Buenos Aires bueno me voy para Corrientes para mi pueblo me encuentro con un compañero allá y le digo che vos sabés que el viernes le encontré el viernes hacía una semana le encontré a Agustín allá le digo para terminar en Buenos Aires me saludé me dijo que voy a andar por mi casa me dice Agustín ¿y a Arrales? le digo a que le decíamos Rafa y me dice vosotras Agustín hace un año y medio que murió murió a Canal de Ámbito de una gripe me dijo si el viernes me pasó le encontré y me saludó le digo le estaba así frente a frente con él me le llegué a tocar la mano porque estábamos en un semáforo que ya arrancaba el camión contento me levantaba los dos brazos y bueno y ese es algo que me pasó a mí me quedé sorprendido con eso buenas noches Popo buenas noches Héctor ¿cómo estás? soy Guillermo de Adrogué bueno mira te quería contar algo así lo más rápido posible yo hice el servicio militar obligatorio la famosa Colimba en el año 93-94 y he visto muchas secuencias paranormal y la verdad que a esa edad con 18 años ver cada cosa apariciones de soldados en lugares donde no lo podía creer eso como que nos impactó a todo yo he tenido varias apariciones así que me ha sucedido a mí cortitas pero durante 14 meses que he hecho la Colimba vivimos muchas cosas de apariciones así paranormal está bueno que lo tires al aire como diciendo si alguien conoce algunas anécdotas del servicio militar en esos tiempos vas a ver que van a saltar mucha gente van a empezar a contar pero tengo varias yo siempre mando autorias que me han pasado pero bueno no sé qué pasa que no la pasan pero bueno quería contarles que un día yo estaba cocinando suena el teléfono mi teléfono estaba en la mesa estaba mi hijo mi nieta en la mesa esperando que yo sirva la comida suena mi teléfono atiendo y es mi otra hija que me llama me contesta y dice si mami que querés le digo no querés vos le digo si vos estás llamando dice no dice vos me llamás le digo si acá está tu hermano y tu sobrina y ellos saben que el teléfono sonó y estaba ahí en la mesa le dicen no mami a mí me sonó por eso yo atendí y bueno yo también lo mismo después también pasa lo mismo me suena el teléfono le digo si si le digo mi otra hija que vive en la misma casa conmigo pero estaba en su dormitorio resulta que le digo si que eres mami le digo y me dice no mami vos me llamaste le digo no yo no te llamé si yo ni tenía el teléfono le digo mami me dice vos me llamaste recién por eso yo te contesto le digo yo no te llamé le digo vos me llamaste a mí y bueno esa es la historia no sé qué pasó ahí si era no sé qué era pero bueno era muy raro eso hola Héctor estoy escuchando la noche paranormal desde Viedma Río Negro saludos Nelly chicos soy César desde Chile los escucho hola Héctor soy Abigail de Florencio Varela soy fiel oyente de la trasnoche gracias por estas historias sigan así Luis en Lugano también nos está escuchando en vivo hola Héctor buenas noches quería pedirles si pueden mandarle un saludo a Luis que lo amo estamos viajando a Mendoza siempre escuchando la radio Héctor soy Claudia de San Luis los escuchamos siempre me encantó esto que hablaban el otro día del mercado de pulgas la caja misteriosa bueno mucha gente que nos está escuchando en vivo en esta noche de jueves 6 de abril ya en el super fin de semana largo Héctor soy Ale Cañuelas qué bueno que está el programa te felicito hola Héctor escuchando desde mi trabajo soy Javier de Río Negro Héctor buenas noches somos nuevos oyentes los estamos escuchando muy buena la radio Héctor soy David te escucho todas las noches te digo la verdad yo no tengo redes sociales solo YouTube y la verdad me gustaría que algún día puedas hacer un programa en vivo por YouTube tipo imagen de radio dice bueno Twitch le decís vos quizá lo implementamos pronto hay más historias señor doctor Héctor bueno le cuento otra cortita yo trabajé para la orden de colectivos a larga distancia distintos puntos del país yo tenía los micros colectivos paraguayos colectivos argentinos como el Sinjentir Iguazú Viva Bariloche todas esas empresas del año 90 al 2004 traje 14 años a tres cuadras de mi casa allá en Corrientes un día me voy a las 4 de la mañana me manda la señora de la barra la señora patrón a hacer repasar los baños a las 4 de la mañana que a las 5 empezaban a llegar los micros otra vez entonces yo me voy me meto al baño a las mujeres y cuando miro para el último baño que había 5 baños había una mujer estaba cambiando no sé qué estaba haciendo bueno sus cosas adentro del baño salgo despacito y me paro al lado de la cafetería son cosas de 10 minutos después la señora la señora patrón me pregunta qué yo estaba haciendo le digo estoy esperando que salga esa mujer del baño para repasar en la playa no había ni un auto no había nadie al medio lejos había esa camisación de servicio que yo veía ahí el parador había un auto estacionado a lo mejor era ese que tal bueno tanto esperar tanto esperar que salga ella se va la señora mi patrón a mirar me dice voy a ver que estaba porque estaba dormida quedó dormida sentada y me voy a mirar se va a mirar y no había nadie las puertas de los baños estaban abiertas los 5 baños estaban abiertas de par en par las puertas y me dice a mi vos estás quedando loco vos no querés trabajar como ella no creía en esas cosas juro que vi eso así como era se veía las partes de los pies como que ahí se estaba moviendo el baño como que se estaba arreglando era una cosa era una cosa increíble que hasta el día de hoy yo me acuerdo de ese caso me metí en ese baño a limpiar después que ella me dijo pero me metí con recelo bueno ese es algo de los poquitos que me pasó a mi gracias señor Héctor un gusto saludarle buenas noches chicos les voy a contar mi historia mi nombre es Mariano anteriormente viví una casa en la Oma de Zamora antes que yo viví esa casa vivía mi primo vivía solo laburaba todo el día se lamenta dormir muchas veces ha pasado que ha venido a mi casa antes digamos a una cuadra venía a mi casa diciendo que ahí no se podía dormir que había ruidos eso era de madera bueno eso nos parecía normal porque bueno la madera suele crujir pero bueno se escuchaba pasos se usaba voces pasos de habitación a habitación venía muy asustado a mi casa pálido esto pasó pasó muchas veces nosotros obviamente ante la negligencia digamos no le damos mucha importancia pensamos que no estaba jodiendo él estaba solo que laburaba la cabeza después de un tiempo se mudó y ahí fui a vivir yo vivía con mi mamá los fines de semana ella solía visitar a la pareja que vivía en una localidad un poquito lejos así que yo la pasaba todo el fin de solo me acompaña a mi pareja actual empezamos a escuchar los mismos pasos en una casa de dos plantas en la cual la escalera era escaleras metálicas escuchaban pasos que subían pasos que bajaban un perro grande un manto negro ha pasado se escuchaban ruidos y ante el miedo obviamente que nos daba intentamos subir con la perra una vez no pasó que la perra llegó a la escalera se brinó encima del miedo temblaba el animal y lo peor que nos pasó en esa casa había una habitación una habitación bastante grande en la cual había una sola tele que estaba en el living yo la movía con el soporte y podía ver desde la cama acostado a través de la de la puerta de la habitación te puedo jurar Héctor que con mi pareja vimos lo mismo como alguien giraba hacia el marco de la habitación y nos miró a los ojos estaba sentado frente a la tele giró el cuello a la derecha y nos miró directamente a la cara a partir de ese día fuimos a casa de trabajo de limpieza y bueno la persona que lo hizo nos contó de que en esa casa hubo mucha mala onda hubo de violencia hubo de bueno violencia doméstica violencia física violencia psicológica y una persona que es de la familia cava brujería y hacía laburitos todo eso se ve que quedó en la casa el día de hoy después de la limpieza hay otra persona que la está habitando y esa misma persona dice que todavía escucha ese tipo de cosas bueno Héctor esa fue mi historia muy buena radio que anden bien chicos hasta luego tenés cuidado desde la esquina de la habitación te estoy mirando buenas noches el audio que les compartí llegó hace un par de meses la primera noche que fui a vivir solo donde absolutamente nadie ni familiares ni amigos sabían que yo había pasado la noche solo llegó a las 3 de la mañana escuché y me paralizó completamente intenté llamar al otro día y el número no existe lo agendé y tampoco pasaron varios meses y al día de hoy ese mismo audio me sigue generando escalofríos hablando tiempo después con un amigo o un conocido que estudia la magia wicca es un brujo wiccano me dijo que sí evidentemente es un viejo llamado Néstor está en pena y está encerrado en el departamento pasó un par de meses más y le pregunté a mi inquilina si conocí a los dueños anteriores o a alguien que haya vivido ahí me dijo que sí que había un viejo el dueño original que se llamaba Néstor hasta el día de hoy escucho el audio y me pone los pelos de la piel de gallina y no puedo dormir con la luz apagada necesito siento la que está ahí siento la presencia muchas gracias hola Héctor mona buenas noches desde acá les habla Lili de Bursaco buenas noches a todos los oyentes y a toda la gente de producción les quería comentar estamos acá escuchando como todas las noches el programa con mi esposo por Youtube en la tele mientras cenamos y les quería comentar algo raro que justamente me sucedió anoche que dije voy a contarlo porque escuché hace un ratito a una señora oyente que contó la historia de que estaba con su hijo en la casa y que estaban los dos juntos y que supuestamente el hijo le había hecho una videollamada al celular y después el hijo se lo negó rotundamente como que están pasando cosas un poco raras con las redes sociales con todo lo que es telefonía celular yo anoche por ejemplo me estaba mandando audios con una chica amiga le escribo yo primero y cuando ella me contesta me dice hola Lili ¿cómo estás? y al toque abajo de su saludo sale un saludo como si yo le hubiese contestado hola ¿cómo estás? y hasta figuraba el tilde en azul y todo o sea como si yo le hubiese respondido yo todavía no le había respondido no sé si se entiende y bueno es muy cortito pero realmente no sé qué es lo que puede estar pasando qué es lo que se está generando qué pasa con las energías evidentemente las energías están bastante a la orden del día por lo que se nota ¿no? así que bueno un misterio lo que pasó listo chicos muchas gracias y cada vez mejor el programa cuando quieran me pueden llamar porque el otro día dejé un subtítulo en vivo cuando mi padre se vino a despedir cuando quieren me llaman y yo les cuento la historia brevemente gracias buenas noches y besos para todos hola Héctor hola Héctor ya que recordamos los mejores momentos los mejores momentos que pasamos con nuestros seres queridos el velorio es una manera de dejarlo partir para mí es un último honor luego que descansa en paz soy Charlie de Tigre Héctor tengo un cuento paranormal que me pasó y estoy en la ruta viajando a Buenos Aires te mando muchos saludos el programa está espectacular saludos al chino Héctor saludos de parte de Tito Portillo siempre te escucha en el trabajo somos fanáticos la carezada Mauro de Bulogne para aportar un poquito la noche paranormal noches de hospitales noches muy silenciosas de hospitales donde la gente trabaja limpiando los quirófanos limpiando las partes de arriba los quinto piso de los hospitales donde no hay nadie a esa hora mi padre trabajaba todas las noches y acostumbrado a trabajar con sus cuatro compañeros todas las noches tenían la misma rutina ellos limpiaban una sala en especial él limpiaba otras él se adelantó empezó a limpiar más rápido para terminar temprano relativamente temprano ya que a la noche a las tres cuatro de la mañana para ellos es como la media tarde como para merendar y llega a la planta baja y prepara el mate pone la pava prepara el mate esperando a sus compañeros y los escucha que venían riendo por las escaleras y quiere asustarlos quiere ponerse agazapado a un costado de las escaleras para cuando terminen de bajarlos asusta y en el otro extremo del salón se abre el ascensor y salen los compañeros por el ascensor cosas paranormales que aparecen en la noche bueno estoy escuchando que hablan del alma gemela y me hizo acordar yo considero que me encontré con mi alma gemela en el año 2010 aproximadamente me conocí con una chica tuvimos una conexión algo mágico que justamente es casi inexplicable no se puede explicar lo que nos pasaba cuando estábamos juntos es más en el momento que nos conocimos nos conocimos por facebook y bueno nos fuimos a encontrar en el instante que nos saludamos sentíamos que ya nos conocíamos de otra vida y la conexión era única una energía espectacular después bueno nos separamos cada uno siguió su vida pero en cierta forma siempre estamos juntos siempre estamos comunicados que pasa un tiempo y ella aparece o aparezco yo es como que y las veces que nos pudimos ver hay algo que va más allá de todo va más allá cuando estamos juntos es como que no sé no lo puedo explicar pero es como que el mundo no existe porque nuestras energías son no sé cómo explicarlo pero porque no tengo palabras pero la conocí la conozco en realidad nada gracias gracias por hacerme recordar esas cosas hermosas que tiene la vida buenas noches Mona, Héctor cómo andan por acá Germán de Wilde bueno en el año 2006 con mi ex mujer jugamos al juego de la copa con mi ex mujer mi ex cuñada y un amigo en el patio de mi casa y yo no creía en eso hasta que bueno lo jugué y me saqué todas las dudas de que si existe de que de que si es cierto empezamos a convocar el espíritu y no aparecía y en un momento dije lo convocamos una vez más y si no si no no limpiamos todo y bueno y la copa se empezó a mover de repente para todos lados empezamos a preguntar quién era no nos dio nombre empezamos a preguntar por qué había muerto cuántos años tenía uso tres nosotros le preguntamos tres años no, tres meses y ahí nos quedamos todos callados miramos los cuatro y era que hacía tres meses que mi ex cuñada había abortado y yo ya no quería jugar más porque me parecía algo muy raro que con tres meses nos esté hablando de hecho pensé que había intervenido el diablo y bueno hasta que un momento empezó a preguntar por mi hijo empezó a llamar por el nombre y cómo estaba él y bueno y ahí ya cuando se metió con mi hijo yo ya no quería jugar más y no nos dejaba yo quería salir del juego y no nos dejaba y le pedí por favor que por Rodri salir del juego porque estábamos jugando en el patio y ya se estaba largando a llover teníamos miedo que se apague la vela y bueno y le pedí por mi hijo que por favor nos deje nos dejó salir del juego pero muy loco la verdad que lo cuento ahora y se me pone la piel de Haya y bueno acá estamos con Rodri viajando a Bahía Blanca escuchándolos acordándonos acordándome de esa experiencia que tuve con el juego de la copa tengo otras historias pero es mucho más larga y es difícil resumirlo en un audio que tengan buenas noches muy buena la radio Héctor la historia la titularía la despedida era el primer día de enero de 2021 13.25 recibo la noticia de que mi ahijada había partido todos estábamos preparados para ese momento pero eso no hizo que fuera menos doloroso al tercer día le entregan las cenizas a los padres y cumpliendo con el pedido de la nena viajan a la costa llegaron el día jueves ese mismo día depositan en el mar a las cenizas no pude participar del homenaje porque llegué el día viernes a la costa aún no contábamos con un hospedaje recorrimos cuatro o cinco departamentos hasta que encontramos uno que cubría nuestras necesidades almorzamos rápido y fuimos a la playa hay que destacar que yo me encontraba en Santa Teresita los padres de la nena en Mar de Ajó llegamos a la playa y mi desahogo fue caminar y caminar en silencio llorando y hablándole a mi ahijada estaba unos cuantos metros de la orilla y una mariposa vino sobre mí varias veces hasta captar mi atención la mariposa era entre verde y amarilla tirando a un color fluo miré lo lejos que estaba de la orilla me llamó mucho la atención que la mariposa estuviera ahí y se quedara conmigo hasta que salí del agua se calmó mi angustia pasé la tarde en paz disfrutando con mis nietos al atardecer regresamos al departamento y preparamos una merienda nos sentamos más tranquilos y recién ahí comienzo a enviarle mensajes a la mariposa y le digo mariposa lo pensaba en voz alta era sella en ese momento me entra un mensaje de texto de la madre de mi ahijada le cuento todo menos lo de la mariposa le digo que estábamos hospedados que en la semana iba a ver la mar de ajó hasta que me vuelvo a acordar de lo de la mariposa y le digo mira te lo voy a contar ¿sabes lo que me pasó hoy en la playa? y sin mediar palabra me responde en un audio sí te dio la bienvenida una mariposa verdosa me largué a llorar sí la mariposa se posó sobre el parabrisas me dice mi hija al levantar la vista para observar la sorpresa de mi hija me detengo en detalles que tenía el departamento de los que no me había percatado había una pared con flores y mariposas pintadas a mano y las mariposas eran de ese verde fluo qué probabilidad había de que en toda Santa Teresita alquilaramos un duplex con ese detalle los padres de la nena también fueron recibidos por una mariposa igual por eso la madre no se sorprendió cuando yo le conté mi experiencia todos tomamos esa mariposa como símbolo de que la nena estaba feliz porque fuimos a despedirla gracias por el programa es genial hola buenas noches gente les paso a comentar una historia que pasó año 96 97 ruta 14 provincia de Entre Ríos mi familia desde allá vivíamos en Buenos Aires y era habitual ir a Entre Ríos vendí allá adulto yo lo sigo haciendo para ir a visitar a mis abuelos y es una ruta que la manejo siempre de chicos esa ruta no era autopista todavía era mano y contramano y en época que no había celular yo ira también se tardaba más al no ser autopista viajar entonces era común que viajáramos de noche porque eran mis papás decidían viajar de noche con mi hermana éramos chicos y aparte solíamos ir en caravana junto con otros tíos ellos iban en su auto y nosotros íbamos en el nuestro pero salíamos juntos y para ir acompañándonos en la ruta por si nos pasaba pero siempre íbamos a una distancia 500 metros de un auto del otro siempre nos podíamos ver y era una noche y íbamos los dos autos juntos como siempre y de buenas a primeras el auto de mis tíos como que desaparece no vemos más las luces ni nada seguimos unos kilómetros más pensando que había adelantado un camión o algo estaría más adelante y así seguimos y no los vimos más habían camiones y pensamos que bueno por ahí se adelantó van más adelante y así seguimos qué sé yo más de 100 kilómetros hasta que llegamos a un punto en una estación de servicio y estaban mis tíos esperando ahí y nos dicen hace más de dos horas que los estamos esperando acá ustedes venían detrás de nosotros no los vimos más pensamos que habían pasados camiones o algo me acuerdo que mi hijo decía pero no es imposible dos horas porque desde el punto que estamos nosotros no paramos tiene que haber pasado una hora y ellos nos decían no son las 12 de la noche y nosotros habíamos salido a las 9 de la noche de nuestra casa y hasta el punto que habíamos hecho por una cuestión de kilómetros eran las 10 así que nosotros nos tuvimos como un limbo de dos horas donde a nosotros nos desaparecen nuestros tíos y ellos se quedan ellos de hecho no hacen pocos kilómetros hacen ponerle 10 kilómetros hasta esta estación de servicio y se quedan esperando y nosotros estuvimos como dos horas andando según mi viejo creía haber hecho 100 kilómetros pero en realidad hicimos 10 kilómetros en dos horas una velocidad constante así que nunca se pudieron explicar ni mis papás ni mis tíos qué fue lo que pasó donde estuvimos andando estas dos horas en realidad en el kilometraje no se hicieron porque desde el punto que nosotros los perdimos hasta donde estaba la estación de servicio habían 5 kilómetros por ejemplo más no había y bueno esa es una inquietud que siempre nos quedó a todos y hasta el día de hoy nos acordamos de qué fue de nosotros esas dos horas que andamos y que creímos haber hecho tantos kilómetros y en realidad hicimos pocos kilómetros bueno esa es mi historia gente gracias un abrazo hola Rosy querido y toda la gente de la trasnoche paranormal bueno hace mucho que los escucho realmente quería contar esta historia que me pasó cuando era chiquito bueno yo ahí mandé la foto de bebé ese chanchito que ves ahí lo que me pasó en realidad yo tenía 4 años ese chanchito que ves ahí en la foto una noche en mi habitación nosotros vivíamos en una casa allá en el barrio de Bayaneda en la calle Ceballos no me había visto más una casa tipo galería antigua ese día había como una luz tenue de luna que entraba por la ventana que daba hacia un fondo que la verdad que era bastante tenebroso bueno ese chanchito se paró fue hasta la cama de mi abuela luego corrió hacia la ventana que daba hacia ese fondo se miró a la ventana o sea se reflejó ¿por qué digo yo que esto es verdad lo que me pasó? ¿por qué lo tomo tan real? porque la cara del chanchito se reflejó en la ventana y yo recuerdo decirle como preocupado que no hiciera ruido que mi abuela dormía corrió hacia mí me miró de frente y se fue y se volvió a sentar donde estaba yo obviamente estallé en llanto en grito mis padres vinieron a ver que me pasaba y les conté lo que había pasado nunca me pude explicar yo realmente qué pasó con eso ¿por qué hizo eso? obviamente no tomaron medidas en mi casa el chanchito siguió hoy lo tengo en esa foto ese soy yo cuando era bebé bueno pero eso no termina ahí yo cada vez que sueño con esa casa terror lo que siente mi cuerpo un terror pero enorme miedo como que siempre está lleno de espíritus en oscuridad y casi siempre veo ese fondo es algo que me tiene como una incógnita de hace mucho tiempo y que jamás me atreví a hablarlo con alguien o quizás ir a un psicólogo que pudiera darme a entender cuál fue esa situación desde ya les agradezco un montón espero que puedan escuchar mi historia saludos a todos Héctor Héctor la historia que voy a narrar se trata de un boliche de la zona de la Ferrera yo trabajo ahí mi horario de entrada suele ser las 2 de la mañana abre de jueves a domingo justamente el jueves pasado llegué temprano aproximadamente a las 11 y media siempre me pido un café tipo 12 y media subo para el primer piso todavía no había venido el DJ estaban todas las luces apagadas llego y enchufo todo apenas enchufo las luces se empiezan a caer las botellas los sifones los sillones también todo se movía sentí como me abría a una fuerza sobrenatural que no era de este mundo llamé a uno de mis compañeros para que viera lo ocurrido lo vimos los dos todo estaba pasando de repente la puerta del baño se cerró muy fuerte y vimos una sombra alta como de 2 metros que se iba para el otro lado de la pista porque son 3 pistas fuimos corriendo detrás de la sombra y no había nada recorrimos cada rincón del lugar y no había nada muchas gracias soy Adrián de Dorrego una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchás la noche paranormal esta es la historia real de la última cosecha en primera persona me llamo Rubén soy de Clorinda Formosa la historia que voy a relatar pasó hace mucho cuando yo era un gurí hoy ya rondo los 70 años esto sucedió en el 65 trabajaba yo en el campo iba rotando de patrón en patrón cosecha en cosecha porque algunos se hacían los vivos y nunca subían el jornal por aquella temporada fui a trabajar en una plantación de bananas ahí me hice muy amigo de uno al que le decían Tulio era moreno grandote daba miedo nada más verlo pero el tipo apenas sabía contar yo lo ayudaba porque si había más de 10 bananas en la canasta ya se perdía el pobre una tarde el patrón el señor Montalbán nos juntó a todos nos mostró una canasta con bananas podridas a ver gente qué está pasando acá quiénes son los encargados de la parte más al fondo tímidamente uno de los peones levantó la mano no Montalbán ahí al fondo juntábamos yo y Marcelito pero ya no vamos ese duende anda por ahí nos cascotea nos silba y seguro que él no más pudrió todo muy enojado el patrón fue y agarrando los del cuello de la camisa los sacó a los gritos a mí no me vengan con cuentos de viejas acá se viene a trabajar vagos levantando la mano yo tomé la palabra Don nosotros acá con Tulio le vamos a trabajar esa parte yo no creía en seres sobrenaturales de campo pero al llegar a esa parte Tulio no dejaba de mirar muy asustado por sobre sus hombros yo lo animaba diciendo dale Tulio que acá no pasa nada vamos a ganar más jornal y tomar vino después el patrón estaba muy contento con nuestro trabajo una siesta luego de un arduo día de trabajo al ras del sol nos regaló sándwich de salame y queso nos quedamos ahí nomás a la sombra del plátano comiendo yo estaba tirado en el pasto mirando las nubes buscando a ver qué forma les encontraba cuando de pronto escuché que me chistaban giré la cabeza y miré a Tulio tenía su sombrero sobre la cara y roncaba profundamente de nuevo volví a oír una voz como de niño pero ronca hey dame otro cigarro no sea malo me toqué el bolsillo de la camisa metí la mano antes tenía dos puchos ahora solo tenía uno me paré y comencé a mirar a ver de dónde venía aquella voz agarré un palo y amenacé dejate de joder no sé quién sos pero te reviento un tenue silbido vino desde los pastos más altos allí había algo moviéndose agarré del brazo a Tulio lo desperté y rajamos el pobre no entendía nada cuando volvimos donde el patrón tuve que mentirle ya que estaba preocupado por mi estado de nerviosismo patrón ahí nos salieron unos perros que eran un montón y salvajes rápidamente el señor Montalbán buscó su pistola y fue por delante de nosotros cuando llegó hasta la zona donde yo había oído la voz lo vi agacharse en el suelo había restos de nuestro almuerzo los sandwich estaban en un charco olfateando el suelo el señor Montalbán dijo seguro que eran perros salvajes sin dueño a ustedes alguien les acaba de orinar en su comida raro que un perro haga eso en vez de comerlo las semanas siguientes tuvimos que seguir soportando el asedio de ese tal al que llamaban pombero el duende de los montes a veces lo calmaba tirar un cigarro a los pastizales pero no siempre tenía para darle y el duende se ponía pesado nos tiraba piedras se ponía a silbaro a robarnos cosas una vez a Tulio que se había descalzado se le perdieron unas alpargatas azules que le habían regalado tuvo que volver así nomás y se llenó el pie de espinas por supuesto que no le decíamos nada al patrón pero un buen día nos terminamos cansando una mañana bien temprano dejamos una botella de licor en el monte cerca del lugar de trabajo después de recolectar las bananas nos metimos en el monte yo tenía una bolsa de papas y Tulio un machete el plan parecía haber dado resultado el bicho ese estaba tumbado en el suelo roncando de borrachera era repugnante tenía la forma de un niño pero el cuerpo de un viejo escuálido con uñas amarillentas afiladas y barba larguísima de color negro la nariz estaba aplastada y las cejas eran bien pobladas metimos al duende en la bolsa y este despertó y no tardó mucho en llenarnos de insultos sáquenme sáquenme o los voy a degollar como a los chanchos como no se quedaba quieto le dimos un par de patadas a la bolsa el malnacido comenzó a chillar con esas uñas largas que tenía rompió la bolsa a Tulio lo mordió en un costado y a mí marañó la pierna le tuvimos que dar más golpes y usando una soga lo terminamos colgando ahí nomás en un bananal el camino se hizo más largo por algún motivo cuando llegamos ya era de noche vimos a todos de un lado al otro corrían desesperado unos iban a caballos el patrón estaba con el comisario nosotros fuimos a ver qué pasaba señor Montalbán ¿qué pasó? muy desesperado el patrón me dijo me robaron a mi hijo estaba jugando cerca de los árboles y desapareció de un momento a otro ¿ustedes dónde estaban? agarran un caballo y ayuden a buscarlo tuve un fiero presentimiento en aquel instante un frío me recorrió todo el cuerpo pero no pude pensar pronto sonaron más alaridos yo no me di cuenta pero uno de los peones nos había visto y fue por donde nosotros habíamos venido patrón vengan rápido quise decirle a Tulio que teníamos que huir pero la muchedumbre nos fue arrastrando yo pensaba que aquello no podía ser real tenía que haber pasado algún tipo de embrujo nosotros nos habíamos demorado varias horas en volver pero aquel peón llegó en minutos hasta el bananal donde yacía colgado un cuerpo lo primero que vi fueron esos piecitos con sandalias blancas el patrón se arrodilló en el suelo y comenzó a llorar ante el cadáver de su pequeño hijo que se mecía inerte Dios mío por favor en el suelo había un montón de bananas podridas y unas alpargatas azules todos se nos vinieron encima el comisario tuvo que sacarnos de ahí porque nos iban a matar a golpes hasta quisieron prender fuego el destacamento para hacer justicia por mano propia lo recuerdo muy bien estaba en la celda escuchando los gritos y piedrazos Tulio estaba muy mal comenzó a tener fiebre y el cuerpo se le llenó de ronchas ahí donde lo había mordido el pombero yo también comenzaba a ver mi pie hinchado nos terminaron llevando a otro destacamento para evitar más líos Tulio murió en el camino a mí me tuvieron que cortar el pie para que la infección no avanzara nunca supieron que era dicen que quizá alguna picadura de los montes yo sé muy bien que es la maldición del pombero intenté contar mi versión de los hechos pero me tomaron como si intentase fingir demencia me condenaron a cadena perpetua la pasé muy mal los primeros tiempos no hace falta decir el trato que reciben los matachicos en la cárcel había uno de apellido Román que me hacía la vida imposible no le importaba siquiera mi invalidez pero un buen día quise intentar algo en vez de fumar mis cigarros los escondí bajo la cama al otro día ya no estaban esa madrugada se encontró a ese tal Román ahorcado en su celda pasaron muchos años yo sigo preso pero ya no me trata mal todos saben que hay un viejito en el penal ese que tiene pata de palo se corrió la voz que puede hacer favores solo hay que llevarle puchos o alguna bebida pero claro no son para mí ahora mismo se estarán preguntando cómo no pido mi libertad a ese que me condenó él puede hacerlo es un ser mágico pero también diabólico varias veces me ofreció la libertad pero las cosas que me pide no las voy a hacer prefiero pudrirme en la cárcel que hacer esas barbaridades que él quiere me dijo que antes estaba muy solo pero que ahora por los montes lo acompaña el hijo del patrón que él toma como suyo yo no voy a darle más hijos adoptivos a ese maldito duende escribo esta confesión porque desde la pandemia no hay suministros en la cárcel todos los que hacían ofrendas al bombero se están muriendo dicen que es COVID pero yo no les creo vi a Altano Pérez con su cuerpo lleno de granos cuando sacaban el cadáver mi pie sano también comienza a llenarse de esa infección creo que mis días ya están contados yo era un chico joven que se ganaba la vida en el campo no creían supersticiones mi consejo es que se cuiden de los seres como el bombero no hagan tratos con él o los de su clase quizá les desfruto su amistad pero nunca pueden saber cuando puede ser la última cosecha esta historia es real la noche paranormal bueno esto que les voy a contar me pasó a mí hace aproximadamente unos cuatro años tres años nosotros nos habíamos mudado y bueno teníamos el terreno de nosotros en ese momento era gigante y mi mamá todos los días tipo once de la mañana por ahí se iba a comprar y yo me quedaba siempre haciéndome el desayuno teníamos una puerta de chapa y sentimos que yo estaba sola y sentía que que me golpeaban la puerta tenía un espejito un vidrecito digamos miré para afuera no había nadie y el perro ladraba 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 y miraba para la puerta me golpean tres veces más cuando miro se me da por mirar para abajo bueno y había una persona chiquitita era tipo un viejito todo arrugado y con cara de malo y tenía la mano me ponía la mano como esperando algo obviamente yo llegó mi mamá yo estaba pálida pálida del susto porque era impresionante y bueno mi mamá me creyó mi papá no me creyó bueno después otra vez había pasado no sé un mes mi mamá vuelve otra vez a la rutina de que se iba a comprar y eso yo sola cuando miro para la ventana de la cocina que daba al costado de la otra parte del terreno veo uno pero como una especie de cara como de nene chiquitito juntando flores cuando yo lo miré me miró se rió y se fue corriendo y y el año pasado una nena se mudó al lado en esa parte que era nuestro terreno y la nena contó que vino una familia pequeñita que ella vio y que que bueno que la invitaba a jugar y la nena no quiso así que bueno se suponen que deben ser duendecitos les mandamos un beso grande somos de Verazategui chau bueno Héctor buenas noches me llamo Alejandro trabajo en una fábrica en Pilar de noche lo que pasa acá es lo siguiente por ejemplo nosotros tiramos cajas tiramos cajas en Paller más o menos como de dos metros de alto y ahí se vemos siluetas que pasan así negras y vemos quedamos mirando pensando que es algún compañero que pasa y bueno resulta que no pasa a nadie todo a todo el mundo le pasa acá si le preguntás a todos todos te dicen lo mismo bueno cuando subís la escalera acá para el comedor escuchás voces en el comedor como que hay una conversación así muy fluida y cuando llegás al comedor no hay nadie o mismo cuando estás en el comedor escuchás que viene alguien hablando pero se siente que alguien viene en los baños lo mismo compañeros escuchan que alguien entra al vestuario un vestuario bastante grande y resulta que cuando llegan al vestuario no hay nadie eso pasa siempre en la empresa en Pilar de noche un abrazo la radio está muy buena lo vamos por el premio hola buenas noches mi nombre es Javier a mí me pasó lo siguiente yo soy una persona que a mí me gusta andar en bicicleta tengo la costumbre de ver alguno que está en bicicleta delante mío y la idea es pasarlo me lo queijo por pasarlo me acuerdo que yo iba por un camino que me hizo La Plata camino Río Davia y veo como a 200 metros una persona que va pedaleando entonces me apresuro en ese momento tenía mi Walkman me acuerdo que me suelto de manos para poder cambiar el dial poner la radio poner la radio me acuerdo y cuando levanto la vista no la tengo más a la persona delante giro hacia mi izquierda en el carril contrario y veo una persona que me viene de frente con los ojos rojos tipo como un demonio y me acuerdo que aceleré y bueno nada bueno eso fue lo que me pasó bueno muy buena la radio un abrazo grande hola buenas noches a toda la mesa buenas noches muy buena la radio mi nombre es Fernando soy de La Tablada y la historia banda historia lo que me pasa a mi es que tengo uso de razón siento que alguien me observa todo el tiempo ahora estoy en el laburo cuando trabajo solo de noche siento una voz que me susurra todo el tiempo diciéndome que haga cosas malas que mate etcétera cosas terribles esto me pasa desde que tengo uso de razón y esa sombra siempre está permanentemente a la dormir ¿cómo te va Héctor? buenas noches buenas noches bienvenido te escuchamos si mirá yo te quería contar lo que me pasó a veces no me pasó la otra vez yo descargo cruzando las vías de Guarnes no sé si te ubicas si cerca de Chacarita exactamente por ahí viene el asunto bueno nosotros toda la vida hicimos este laburo con mi viejo más o menos 15 años va haciendo este laburo y bueno yo ya arranqué más o menos 4 años siempre entro hasta ahora justamente ahora vengo entrando hasta ahora acá por Trumbidato con el camión y me quedo a dormir ahí en el corralón para arrancar mañana temprano ese día estaba muy cancado y me quedé durmiendo a donde yo cargo allá por San Pedro ¿no? bueno arranco vengo para acá hasta que llego acá cruzo Trumbidato semáforo todo eran más o menos dos y media tres de la mañana más o menos bueno voy llegando al cruzo las vías que están antes de de Chacarita paso todo bien todo normal no había nadie 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 en la calle yo venía andando y justo en la quina veo me parece raro ¿viste? siempre están la gente que duerme ahí en la calle ¿viste? alguno algún que otro duro eh miro así un tipo que estaba parado un viento había y me mira ¿viste? que venía con el camión yo me lo quedo mirando y yo venía con el vidrio un poquito abajo por la mitad y me lo quedo mirando doblo que dobla a la derecha que se dobla a la oreja me lo quedo mirando y le hago señas así como con la cabeza como diciendo ¿qué mirás? ¿viste? y los ojos chabón desde el camión hasta la vereda yo veía que los ojos me dijeron saltones este tipo de estar re drogado sigo andando más o menos como a 50 kilómetros por hora venía allá había doblado todo hasta que acelero bueno justo a la forma más o menos de la entrada al cementerio hay una loma burro y de la derecha perdón de la izquierda como viniendo de la otra mano está la parada del colectivo habría pasado 200 metros de donde estaba el chabón parado el que me miró freno la loma burro miro para la izquierda y estaba el tipo ahí parado ¿viste? mirándome y yo digo no puede ser loco y miro por el espejo y no estaba allá y lo miré así y seguí hace como un como una diagonal y tenés que doblar de vuelta a la izquierda para poder cruzar la vía de Warner sí ¿te buscás? sí, sí bueno estoy por doblar estoy por doblar al ras al ras al ras de donde termina el cementerio loco parado mirándome con los ojos al sony y ya pero siguiéndome solo solo estaba yo en la calle me lo quedé mirando y dije no digo loco no puede ser subí el vidrio y sabés cómo entré al corralón pero lo viviste vos loco no te lo contó nadie no y después otra vez también un chabón voy llegando a la misma hora dije no voy a pasar más a la misma hora o sea che por ese me da que tengo que pasar a la misma hora un tiempo más adelante te quiero decir ¿no? la moto se dejó pasar sí se entrecorta un poquito ¿me escuchás? sí se entrecorta loco te mandamos un abrazo Hernán dale no de vos chau chau salvó se salvó la bala mi historia se basa en una reunión en casa de un amigo el propósito de esa reunión era de tocar determinados temas y hablar con todos los que estábamos presentes yo en un momento sentí ganas de ir al baño estando allí unos minutos antes de salir del baño la puerta se entreabrió yo desde adentro la cerré del todo al abrir del todo la puerta rápidamente no había nadie del otro lado pero cuando salí sentí levemente un viento helado y una sensación de que pasé justo al lado de alguien pregunté a las chicas que estaban ahí cerca si alguna de ellas fue la que intentó abrir el baño al rato vuelvo al fondo de la casa donde estábamos todos reunidos de golpe tuve la necesidad de mirar en dirección al techo de la casa del anfitrión y vi claramente un bulto del tamaño como de un nene chiquito de cinco años que se paseaba por el canto del borde del techo de golpe desapareció en esos momentos algo me impulsó a levantarme y caminar circularmente nueve veces para ser exacto y a medida que caminaba iba recitando en hebreo una protección arcángélica cuando pasé en esas reiteradas veces a la par de una chica que era una de las invitadas esta en voz alta dijo este chico me pone incómoda yo estaba pidiendo asistencia a San Miguel Arcángel le pedía que alejara toda energía oscura y danina con el tiempo me enteré que en ese lugar habían matado un chico y el cuerpo estaba enterrado en esa casa Raciel de San Miguel de Tucumán bueno mona como andan buenas noches los estoy escuchando desde desde la grúa estoy manejando la grúa hace poco los empecé a escuchar primera vez por mi cuñado que me las recomendó bueno te voy a contar resulta que esto pasó hace un tiempo atrás ya hace un par de años que yo me levantaba a la madrugada tipo 2 de la mañana me levanto y bueno iba a ir al baño que quedaba en el fondo y tenía que ir por un pasillo viste para el fondo entonces cuando doblo para ir para el baño me veo con la perra que estaba parada en el medio del patio mirando para donde había un cuarto antes que vivía mi abuelo que falleció entonces le di a Andy le di a la perra la perra ni me mira y la perra antes yo le decía a Andy y me miraba al toque siempre bueno en ese momento esa noche le dije a Andy Andy no me miraba no me miraba hasta que en un momento me miró bueno como que estaba hipnotizada viste y se le pasó en ese momento bueno ahí reaccionó pasé fui para el baño miré todo no vi nada estaba todo oscuro bueno a la siguiente noche me pasa lo mismo otra vez me levanto quiero ir al baño y cuando doblo otra vez la veo a la perra otra vez no puede ser pensé que era un sueño no puede ser era la misma situación le vuelvo a decir Andy Andy otra vez como que no me miraba me mira me vuelve a mirar para el cuarto me mira otra vez vuelve a mirar para el cuarto y nada este fui al baño y bueno no pasó nada no vi nada pero bueno eso fue lo que pasó unas dos noches seguidas me pasó después de la tercera noche no recuerdo si me desperté y no fui o no fui directamente no me acuerdo haber ido al baño porque no fui otra noche seguida pero bueno eso es lo que me pasó le mando un saludo y muy buena la radio hola Héctor buenas buenas noches como están les habla Cris desde Montserrat hablando de esa historia de cementerio de esas edificaciones la casa de mi tío en Venezuela que queda en Maracay está construida sobre un cementerio y bueno cabe destacar que esa casa se escuchan cosas siempre se han escuchado cosas esa casa era de mis abuelos pues mi abuelo fallecieron hace años y bueno entonces eso bueno la única experiencia paranormal que se vio medio fuerte fue un creído que se escuchó ahí pero bueno eso urbanismo se llama urbanización y una y está construido sobre un cementerio no sé si es indígena o militar no sabría decirte pero pero se escucha cosas raras un abrazo desde Montserrat hola buenas noches Héctor soy Walter te escuché hablar recién te estoy escuchando te escuché hablar de los aborígenes de los cementerios aborígenes los abuelos antes cuando éramos chicos nos contaban nosotros somos la provincia de Misiones nos contaban que antes los jesuitas dice que cuando ellos no encontraban oro o sea mataban a un indio y lo enterraban con el oro por eso allá hay historia y leyenda que adonde hay oro hay ves como fantasma o ves cosas o ves cosas que hay oro y esas cosas que te molestan es el espíritu de un aborigen de un indio a mí cuando era chico me pasó cerca de un río de ir escuchar ruido y ver cosas después más adelante me enteré que antes era una ahí cerca del río ese era una toldería toldería le dicen a los a donde viven los aborígenes le dicen toldería que son que serían como el pueblito de ellos se le dicen toldería que ahí antes era una toldería que vivía ahí que vivía vivía en aborígenes y un día cuando era más grande fui al lugar ese y sí fuimos con unos amigos y empezamos ahí a averiguar y era había como vasijas viejas todas esas cosas que hacían los aborígenes hola buenas noches Héctor recién me estaban diciendo qué es lo que había antes en el terreno antes de que construyan su casa ¿no? bueno en mi barrio había una vecina que fue la primera en llegar al barrio antes que esté todo el barrio comentaba que era un baldío grande y que tiraban los cuerpos cuando estaba el golpe militar después se rellenó el terreno y o sea todo el terreno o sea no el terreno sino todo el predio era un lugar gigantesco donde tiraban cuerpos eso era lo que decía la señora ¿no? yo supongo que por eso en mi casa siempre se veían sombras negras que corrían a veces te corrían las cortinas y veías que salía algo corriendo pensabas que era tu hermano y tal vez no aparte de eso dentro de mi casa hay un pasillo y los cuartos están a ambos lados y se ven a veces personas caminando de un cuarto al otro pero no hay nadie pero se ve una persona caminando no sé cómo explicarlo como un fantasma y nada eso soy Pamela de Villa Domínico una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchás la noche paranormal bravo bravo gente bueno 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 digamos mona la resolución la resolución no para cuéntenle no sé quien quiera cuéntenle la gente por qué llegamos hasta acá con este clima que somos muy profesionales porque al aire no se nota nada parece que nos llevamos bien todos como en general pasa en todos los programas de la televisión sobre todo que parece que se llevan todos bien y se llevan como el culo pero acá nosotros decimos la verdad la relación no está como siempre algo se rompió está tirante está tirante bueno qué díganme mira lo que yo entiendo mona vos apoyame o desapoyame según quieras es que Héctor nos despreció habíamos programado una cena hace más o menos un mes con el grupo de los paranormales el grupo de canal 26 y resulta que esta semana le preguntamos che y nos vemos el sábado este ah no lo pasé lo pasé porque los de canal 26 no podían y de ustedes me olvidé lo tiró así la jeta me olvidé de ustedes así que ayer nos pidió perdón hay que reconocer eso una humildad con el corazón en la mano la humildad de los grandes con el en la mano y decidimos que tiene que hacer un challenge para que lo perdonemos bueno qué tendría que hacer es el challenge del baile cuidado Shakira y Karol G la nueva canción de despecho cuál es yo te la voy a enseñar bueno tenés que estar tirando el piso mover la cola todo pero acá en la radio lo tengo que hacer lo puedo hacer en mi casa yo lo hago hacerlo lo hago como quiera eso tenés la libertad artística ahora le voy a consultar a mis compañeros de canal 26 para qué me vas a consultar es verdad ellos lo tienen que apoyar no les voy a contar porque hasta ahora lo mantuve acá que quede en pop el tema el conflicto pero ahora los voy a abrir y los voy a decir por culpa de ustedes mirá las cosas que me hacen hacer en la radio estaría bueno que te apoyen y si se quieren sumar hechos al challenge obvio por eso lo apoyan hoy jueves se lo planteo bueno y cómo se llama el tema no sabemos el tema el tema de Karol G el de la despechada el tema de la despechada de Karol G bueno perfecto con la cola al piso voy a tratar de ahora cuando llevo el canal en el corte hacerlo en el estudio del canal y subirlo y las etiquetas a ustedes porque estamos hablando de algo que el canal te cuje ¿cómo? te cuje te cuje bueno casi me te cuje bueno lo hago y lo subo y mañana viernes pero esmerate mira que si vas de traje no te vas a querer tirar en el piso lo hago después del programa después del programa lo hago cuatro de la he hecho mierda voy a estar he hecho mierda o lo hago a mi casa no sé pero lo hago que lo hago eso puedes hacerlo cuando quieras que lo hago lo hago que se miren en rama y la señora turista también ya que se va y también pedile a la gente que te vaya a apoyar cuando lo subas a Instagram avisanos por favor y que todos los paranormales te vayan a apoyar también y bueno hay que hacerte viral te imaginas un viral tuyo bailando Shakira sería espectacular tengo que soñar toda la vida con eso gracias Gracias. Gracias.